Resulta que soy un niño. Orientación poética como nueva disciplina. ¿Por qué? Jim, Manzanas, Bibliotecas y Mindfulness. Autor, Arturo Garcés. Primera edición 2020. Mis memorias, me gusta la vida y no la muerte. Un libro para parte de lo que permanecerá de mí. Ha llegado la hora de la voluntad, la vida poética es la respuesta, es horas de tu propia poesía. Esta obra es mi declaración de amor a la humanidad donde se prohíbe el crimen de unos contra los otros. Una revisión poética de la vida, desde su significado etimológico, dar luz. Arturo Garcés. Ni la vida interior debe ser arruinada por la vida exterior, ni la vida exterior por la vida interior. Johan Wolfgang Goethe. Dedicatoria. Dedicado con amor y cariño a toda mi querida familia que amo de una manera especial. Al Hospital Santo Tomás, a la Sala 25 que han sido una de las motivaciones para terminar de redactar este libro con la orientación dada. Y en especial a todas las personas conocidas, allegadas, amistades, y familiares que ya no están con nosotros, Dios abre la puerta, Dios abre los brazos, Dios, dale asiento en tu lecho de paz. Prolegómeno. Lo sentenciaba el fragmento de un poeta, rechazamos la poesía de gafas obscuras. La poesía de capa y espada. La poesía de sombrero, la poesía de máscara que encubre el rostro. Propiciamos en cambio, la poesía a ojo desnudo. La poesía a pecho descubierto. La poesía a cabeza desnuda. Este es nuestro mensaje, menciono ahora yo, para el de la oficina, del despacho, de la empresa. Para el modelo de salud, en el sistema educativo, en las perspectivas ideológicas políticas y lo que fuere. Hay que leernos entre nosotros, desde una poesía abierta, transparente, aun cuando seamos de vida franciscana o dionisíaca, es la experiencia, a expresar una parte de lo que llevamos por dentro, las palabras empleadas como instrumento de vida, y no de muerte, como Voltaire expresaba, no hagas lo que no quisieras que te hagan. Reabrirnos al otro para redescubrirnos y simpatizar mediante una tolerancia. Ernesto Sábato quien abandonó la ciencia por la literatura, nos retrotrae a Walt Whitman, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra poesía como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Poesía también es acción de hacer y se refiere a la materialización de las ideas, yim, manzanas, bibliotecas y mindfulness, lo que es lo mismo respectivamente, cuidado del cuerpo, nutrición balanceada y apropiada, estar siempre inmerso en la lectura y una vida de introspección psicológica. Ya lo expresó el poeta Gustavo Adolfo Béquer que es poesía. Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. En esta obra arriban los sueños de las ideas que tienen que ver con arrojar luz, con la poesía interpretada en su sentido etimológico. Según la wiki la poesía del griego acción, creación, adopción, fabricación, composición, poesía, poema hacer, fabricar, engendrar, dar a luz, obtener, causar, crear. Es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. La muerte del mayor funeral, la moral, con el relativismo, las doctrinas de la filosofía y ciencias sociales constructivistas, el deconstruccionismo, el nihil del pensamiento débil, ha hecho que, a la muerte del mundo verdadero, no nos queda la fábula sino, la poética. También se dijo en la historia nada más que hay una poesía y un poeta, el viento. Para Nietzsche él era ese viento para higos maduros, para mí es la filosofía de la ética del ejercitante en armonía con la orientación poética, poema en su sentido etimológico de, dar luz. ¿Qué es vivir poéticamente una vida de encantamiento? El beneficio de leer este libro es contar con una herramienta para cambiar la vida, ya lo decía Sloterdijk, así no podemos continuar. Pero sigue sin estar claro cómo y en qué sentido debería cambiar nuestra vida, yo lo reflexioné desde el gimnasio con el fitness como en unos de mis primeros ensayos del tema, en esta otra obra, lo trato desde la misma lógica del ejercitante, acompañado de la orientación poética como disciplina ética, la poesía orientativa que no hace, que se tuerza el árbol. Como un complemento del tratamiento de salud psicológica, está el asesoramiento u orientación poético filosófico. Si alguien está leyendo esta obra, que tome en cuenta, la honestidad de lo que decimos. Practicamos, lo que predicamos, y predicamos que no podemos remar en contra de la naturaleza de nosotros mismos y esperar a sentir bienestar. La revolución poética que expongo es la que puede transformar mundos y vidas, como aquella que alumbra y da luz, por un lado, pone la inspiración al servicio de una causa, para combatir las injusticias y por el otro, transmite ideas y sentimientos, para aprender a vivir como orden a la naturaleza. Una de las motivaciones para el título del libro, resulta que soy un niño. Subtitulada, la orientación poética como nueva disciplina, ¿por qué? Gimnasia, biblioteca, manzanas, y mindfulness. Es que el hombre nació en estado de inocencia. Un monaguillo antes de morir escribió lo siguiente, las personas maduran por fuera, pero por dentro siguen siendo niños, no manifestarlo, a eso llaman madurez. No me parece que exista mejor homenaje para un escritor y para los miles de personas que se ven representadas en el monaguillo, leer esta obra de la apología a la inocencia. Que si está siendo leída, por una vez, y aun cuando sólo fuese por una vez, y aun cuando nada más sea por una persona, sea la que fuera ésta, sería nuestra mayor gratificación. Es un volumen que he escrito no nada más por mí y para mí, porque quisiera que le sea útil a alguien más, este nuevo libro redactado, es más bien para todos, he dejado por fuera un montón de temas que quisiera haber abarcado. Ideas que tenía anotadas, por ser de importancia para el tema, que estaba habido de exponer, en pero, después de mi experiencia con mi primer libro, que contiene grandes ribetes filosóficos, que se subtitula, Ensayo de la filosofía de la salud optimizada y la automejora en la pedagogía de Kant y Unamuno. Ahora bien, por Empírea, en esta nueva obra tuve que limitar la calidad de terminología enrevesada que emplea la filosofía, porque las personas a las que quería llegar, no manejan el lenguaje filosófico, así que en este tratado he apelado a un lenguaje más light, más de calle, de barrio y esquina, porque quiero que sea un libro para todos y no para nadie. No suelo escribir literatura sino ensayos y elaborar nuevas teorías, por aquello de que soy muy de filosofía y aprendiz de poeta, y debido al poeticidio que ha venido ocurriendo con la poesía, que ya nadie le da valor al mejor género, que es el poético, el plan de mi ensayo es retomar la poética. Así que para tal fin hago un esfuerzo por inaugurar un concepto nuevo, como es el asesoramiento poético como nueva disciplina. Vale mencionar, que mi idea de la poesía no se basa en la literatura, se fundamenta en la dimensión de amar y aceptar la vida, hasta representarla en vidas de encantamiento, de autorrealización y trascendencia. La poesía de la que hablo aquí debe ser armonía con la vida, en su sentido más profundo, como un discurso estoico, porque su lenguaje es no sólo comunicación con el otro, sino otra cosa, algo que anime, una nueva composición que anime, algo que aliente al oído, algo si dicho, algo que llega al otro, al que necesita leer, escuchar, mirar y compartir la aventura de la imaginación, de la pasión, del amor, de la belleza. Como enseñaba Julio Cortázar, las palabras del poeta, del escritor, del artista, son como pequeñas tramas que salen a la aventura de descubrir y crear otra realidad. La belleza indispensable para la vida. Dostoyevsky dijo proféticamente, que la belleza salvará al mundo. En una buena meditación de este dicho leí lo siguiente, a que belleza se refería. A la de los concursos de Miss Universo o de los programas mercantilizados de la televisión. Estoy seguro que se refería a la belleza humana, a la que nos ocupamos aquí en este breve tratado, porque la poesía puede descubrir la belleza en lo que los estereotipos dominantes rechazan como fealdad o inferioridad. En el jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, la hermosa gitana Esmeralda descubre la belleza humana del jorobado y de forme Quasimodou, que la salva de la persecución policial. Tengo la esperanza que, al ser un buen volumen teórico de perspectiva poética, sea útil, porque para adelantar algo que digo en mi libro con la ciencia y la filosofía, que han declarado la muerte de Dios, con esto ha muerto la moral, y con la moral el hombre, y con el hombre las instituciones, así que nada más nos queda el auxilio de los poetas muertos, esos que nos dijeron que la poesía crea vida de encantamientos, tanto o más que los gurús del tema que fuera. Así que ahora, para nosotros en nuestro volumen, hay que hacer la distinción entre vida de encantamiento que no es vida carismática, es más bien una vida de expresión de inocencia y encantamiento, es ir más allá que el carisma. Puedes hasta encantar, por más que te sientas como él, poema de identidad. Agustín Millares-Soul. Sé que soy un don nadie, un cualquiera que intenta dar su nombre, un proyecto en el aire, una sedienta voz que apenas se oye en el hondo tumulto de la calle. Siempre he puesto el amor en primer término, y al lado siempre del amor, el hombre, amor entre personas voy poniendo sin parar, día y noche, en la tierra, en el mar y hasta en el cielo. Y no me ha de importar que no me tengan en cuenta. O que me digan, algo has hecho por librarnos del tiempo que nos pesa. Me basta con saber que canto dentro del que tiene en sus manos la medida de todo el universo, me basta con saber que vivo siempre en el inquieto río de la sangre y en la vibrante fibra de esos seres que van con la verdad a todas partes. Soy un don nadie, mas yo soy mil veces una canción de amor que se reparte. Me llamo corazón, un nombre breve que al hombre dio al nacer un nombre únicamente. De vibrante actualidad son las palabras en torno a la subjetividad del poeta, se queja de que su existencia esté presidida por la tristeza, el tedio, vivo en una reunión permanente de solitarios, somos el partido de lo virtual, es mi partido el mundo de internet y las redes sociales. Escribe Antonio Orihuela, sé tú mismo en el simulador. Hay opciones para todos, el chat para el que no tenga con quien hablar, Twitter para quien se cree muy listo. Y una advertencia final, cualquiera puede ser un líder, ten cuidado contigo. En este libro, al igual que sucede con los buenos amigos, no miento, al menos no conscientemente, en virtud de lo que se señala en este breve ensayo, les estoy diciendo, lo que considero la verdad para la vida plena, del que desea liderar su propia vida. Aun cuando se quiera creer que estoy hablando de la vida de los otros, al hablar de estas cosas, que me son tan esenciales para la vida plena, lo estoy haciendo desde lo que algún día he experimentado. Al tener estas ideas tan básicas, tan humanas y tan atemporales, e ignoradas siendo tan necesarias, que ciertamente le he puesto edulcorante, tanto, como merece el caso, me es suficiente, para llenar mi libro, con letras de la sabiduría de mi propia experiencia, de meditación, reflexión, observación y práctica de la vida, fundamentada en otros tanto, como en mí. Todo lo que cuento nos concierne como seres humanos. De ahí su universalidad y, a la vez, lo necesario de su teorización y práctica. Una sabiduría contenida en este ensayo de la breve trilogía, con algo que mantienen los ejercitantes, que, en sus silencios, tanto dicen sus cuerpos sin la necesidad de las palabras, que son las palabras que empleo yo, para exponer la vida de bienestar y felicidad, que suele llevar, el que armoniza la actividad física con un comportamiento íntegro. Yo por todos los medios que me han sido posibles, he estado interviniendo, impulsando la necesidad de una preparación física, ahora también poética, para todos los aspectos de la vida, actuar de un modo, constituye actuar con un pensamiento dirigido, a los principios universales, que es la ruptura con todas las maneras preestablecidas de la falsa conciencia ilustrada. Aun cuando ésta es una obra cuyo peso seguramente pase desapercibido en las grandes librerías y bibliotecas, no por su calidad, ni por su contenido, ni por la idea, sino porque no contamos con el poder publicitario que, si tienen algunos escritores banales, tanto mediocres como superficiales, que suelen ser mercadeados, con toda la fuerza del poder mediático, como Dan Brown, Pablo Coelho, Choubda, Alejandro Jodorowsky, etc., escritores de Bodrios todos ellos. Ahora bien, no trata este volumen, una revolución de vanguardista iluminado, que se erige en guía del pueblo. Sino que aquí, nos limitamos a reproducir y compartir lo que he visto que ha ayudado y ha apoyado a seres humanos, en las distintas circunstancias, por las que han atravesado en su vida. Hay muchos por ahí de baba negra, predicando lo que no practican, dicen de todo, pero no hacen nada por tanto, no ven nada, todos le oyen, porque predican y tienen pulpito, atril y micrófonos, en pero no practican lo que dicen, o lo que dicen lo mal enseñan, esos son los falsos profetas, yo todo lo que escribo, lo hago, digo por mí y para mí, esperando a que otros se beneficien igualmente, porque como bien atino Miguel de Unamuno, somos hombres a ningún otro hombre estimo extraño, nada de lo humano me es ajeno. Un poeta dijo que, la única guerra que ha habido en el mundo es la del hombre, también se dijo, en la historia nada más que hay una poesía y un poeta, el viento. Para Nietzsche él era ese viento para higos maduros, para mí, es la filosofía del training y la conducta ética y el estilo de vida pleno. No sé si maestro o qué. Yo me he dedicado a escribir para orientar a los hombres que quieren hacer un canto a la voluntad de vivir. Les adelanto que, en las últimas hojas del libro, hay alguna selección de poemas, fragmentos y expresiones, para que les sirva este libro de equipaje. Principalmente una época donde prima la obesidad, el colesterol, la vida sedentaria y la despreocupación por llevar una vida de virtudes, el colapso de la moral, y el declive de las vidas que eran íntegras, la lectura de este libro se hace indispensable. La vida del gym, no nada más la hemos considerado como una concepción filosófica, es decir, de proponer un sentido en la vida, como lo habíamos escrito anteriormente en, el fitness como espiritualización, sino también disciplina poética, de encantamiento de vida, que se fundamenta en la empatía y la ética. ¿Qué pasa ahora? Ahora, miro la calle y veo a esta nueva generación nueva en su sentido, porque ésta, es la cruzada mía, en pero han cambiado muchas cosas desde cuando escribí, el fitness como espiritualización, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que personas por su avanzada edad, una tragedia o lo que fuere, le cuesta un mundo, o le es imposible ejercitarse físicamente, ¿cuál es mi sugerencia para ellos? Pues que su vida sea de interpretación poética. Con ella he estado intentando ampliar mi perspectiva, reactivar el cuerpo interior, porque por el exterior nada o muy pocas cosas algunos pueden hacer. Tiene la poesía, no como literatura, sino como forma de vida, la opción de oponerse a mi propia creación. ¿Por qué una vez muerta, la vida del fitness, para quien no se puede ejercitar qué debo hacer? Vivir poéticamente. ¿Por qué poéticamente? Y no, por ejemplo, filosóficamente. Es que desde su misma etimología poema es dar luz mientras que filosofía es amor a la sabiduría, con los conocimientos de la filosofía y la ciencia a flechazo se ha asesinado a Dios, por tanto, ha decaído la moral, el hombre y las instituciones, entonces nuestra apuesta es ya no esa de construcción derridiana, sino, dar luz. Ahora bien, yo no estoy hablando exclusivamente por mí mismo, o para dos o tres amigos íntimos, estoy es, buscando y encontrando palabras que pueden consolar y empinar, relacionando texto como tejido interdiscursivo de relación implícita o explícita con otros discursos, con otros discursos gramaticales y sintácticos que compone una trama de entramados. Me he pasado explicando en libros, ensayos, artículos, columnas, lo que está en la base de la vida, en mi libro anterior, donde el ejercitamiento y la vida del cuidado de uno mismo, es lo que ha de reinar. Planteo ahora otra idea, la poética para la comprensión de palabras que funcionan como herramientas, para vivir desde otras perspectivas. La poesía nos dirige hacia donde otros no van, es decir, ocuparnos en los centros de detención de menores, a los espacios de formación y alfabetización, a los movimientos de mujeres, de personas en situación de calle, a los pacientes de salud mental. Dar esperanza a los perláticos. Llevando poesía es decir luz, debería poder ser la perspectiva de futuro, porque como algún día dijo un poeta, todo artista que se precie de serlo, debe comprometerse con la construcción cultural más grande de su época. Comprometerse con ella o contra ella. La construcción más grande es el fitness para los malenial, centenial y sus sucesores, y en estos momentos convulsos, la construcción es la poética. Llevar la poesía, vuelvo a repetir, más que como literatura, como forma de vida a los espacios más pauperizados y a las poblaciones más excluidas, a los que necesitan de un buen impulso para incluirse en el modelo político actual. La pasión del neoatleta también puede ser una pasión revolucionaria, contra lo que nos hacen vivir en tiempos de miseria. Preguntarse para qué sirve la orientación poética y la ética del ejercitante, es preguntarse para qué sirve la luz y la salud. Yo nada más soy proatleta que escribe, un ensayista aprendiz de poeta y aficionado a la filosofía en todas sus ramas como son, la lógica, la estética, la ética, la epistemología, la filosofía de la ciencia, la filosofía política, la filosofía lingüística y la metafísica. En el mundo que describo en este libro, establezco mis corchetes. Aun siendo cierto que el autor no puede borrarse totalmente de lo que testimonia, en pero tampoco, puede imponer totalmente su identidad, sin dejar espacio al lector. Yo escribo porque trato de suponer, objetivar una experiencia en un texto. Alguien dijo que, siempre tenemos una responsabilidad sobre dónde escribimos y dónde dejamos que nos encierren. Esta doctrina es para bienaventurados, es decir felices, eso sí, se necesita severidad con uno mismo, abandonar viejos hábitos, para nuevas plasticidades nuranals, porque como decía Aristóteles somos lo que hacemos una y otra vez, esto forma parte de los hábitos de las personas efectivas, que ya Stephen Cavy nos afirmó, es decir, el desarrollo de la perfecta filosofía, la de un ejercitante, porque no hay nada más importante que la salud mental, moral, física, emocional, espiritual y social. Me he dedicado más tiempo, no nada más a la filosofía y a ser un aprendiz de poeta, sino también a ser un atleta. El buen atletismo no pertenece, por exclusividad, al acondicionamiento físico, sino también a la espiritualidad. Estamos hablando no sólo de ocio, salud o deporte, sino de un componente espiritual o mejor dicho neoespiritual. En virtud de que en esencia el cuerpo es lo que somos, todo se expresa por el cuerpo, aún inclusive, la empatía y el amor. Así que la más beneficiosa tarea es, cuidar de nuestro físico mediante rutinas ejercitantes, que resultan vitales para el bienestar y la salud, en pero esta vez no nos limitamos al cuerpo, sino que también tocamos otros temas como el autoperfeccionamiento, el crecimiento personal, la empatía, el eustrés, la moral, la vida íntegra, la poética para el cómo has de cambiar tu vida, algo de política, y todo el abanico que acapara, lo intrapersonal e interpersonal y el espectro que ha retornado a recorrer el mundo, es decir, mindfulness, transpersonalidad de introspección psicológica, intrapersonalidad, técnicas zen, meditación budista, oración, rezos, meditación trascendental, gnosis, unión panteísta, práctica de desapego y de no identificación con las circunstancias, contemplación, todas estas son prácticas que bien hechas, nos ayudan como apoyo a recuperar la verdadera génesis de la conciencia ilustrada, que hace años atrás se ha dado por perdida, la moral. El resultado de una de las grandes perspicacias, es dar la capacidad de nombrar las cosas, de delinear el campo y de repartir juego. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en el ámbito de uno de mis libros anteriores, El Fitness, que espiritualiza, en la repartición del juego de los conceptos y las interpretaciones, la idea dominante en el libro es que El Fitness espiritualiza, especifico cómo aprovechar la libertad y satisfacer la necesidad más acuciante, en la naturaleza humana, la espiritual, ete que me apropio de un término religioso. En este breve ensayo me he afanado en seguir empleando mi propio estilo semántico, así digo que la poética se ha de emplear, no nada más como expresión, sino como orientación para un estilo de vida de encantamiento y en el ámbito físico, no abandono la teoría de la importancia del cuidado del cuerpo, conscientes de la importancia de esto, para sentirnos plenamente saludables. Como solvencia de la batalla que se juega ahí, intento siempre apropiarme de todas las palabras, que constituían auténticas conquistas. En mi primer libro el planteamiento es, El Fitness visto como espiritualización, o mejor dicho neoespiritualización, en este otro breve volumen, la propuesta nos refiere a, la poética, como estilo para una vida de realización plena, hacer poesía con nuestro estilo de vida, de modo que resulte de encantamiento. Es así como unir la poética y el training, estilo de vida e ideología del fitness, respectivamente, son contextos que interpreto con cierta libertad, a diferencia de la jerga del marco estricto como un academicista, creando mi propia estructura para pensar lo que está a mi alrededor. En ese contexto el gym y la poética utilizados como instrumentalización, como lo planteado en filosofía por pragmatismo, o filosofía utilitarista, como medio de progresar, en colaboración, y así disminuir o hasta sanar, los males de la mente y de nuestra especie, que, en tantas ocasiones, se deben a una errada concepción de vida. No es posible la práctica del gym y esperar bienestar transpersonal, ignorando el imperativo categórico de una vida ética, que llamamos en este ensayo poética, equiparamos el vivir poéticamente, con el vivir con una moral integral, y con esto desarrollamos e inauguramos una nueva disciplina, la de la orientación del poeta como asesor. En uno de mis libros, subtitulado en parte, Ensayo de la automejora y la salud optimizada, sugería que vivir la razón práctica cantista, es fitness, para abordar un fragmento de los más sugerentes del libro, afirmo que, la filosofía de una salud plena, de bienestar y felicidad, involucra una nutrición balanceada, implica el neoatletismo como ideología, el desarrollo ascendente y crecimiento vertical. Liderar y pastorearse uno mismo, para autoperfeccionarse, vivir en fidelidad y en el coraje de la castidad, la vida de la conquista de la belleza mental, moral y física. Una vida activa de voluntad de vivir y no contemplativa de la negación de la vida, la vida de la manzana y la uva, una vida con sentimientos de pudor e inocencia, de una alta conciencia, además de una vida de yin como aspecto central. PAC 10, El fitness como espiritualización. En el libro anterior de la ideología del fitness como espiritualización, me han dicho, en no pocas ocasiones, por afirmar lo que afirmo, que es un libro de apología a la inocencia, en virtud de lo antedicho me he decidido por denominar a este nuevo libro, resulta que soy un niño. La orientación poética como nueva disciplina, ¿por qué? Gimnasia, biblioteca, manzanas, y mindfulness. Ese es el título inspirado de este breve ensayo, de una expresión del poema de Jesús Lizano, La conquista de la inocencia, que reproducimos en adelante. Poema. Conquista de la inocencia. Autor, Jesús Lizano. Resulta que soy un niño, que todo ha ido haciéndome un niño. Que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño. Que como un niño todo lo he ido transformando en sueños. Jugando con mis sueños y con mis versos, resistiendo con ellos. Que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño. Que yo iba como todos para ser un hombre. Y las fronteras me han hecho un niño, los fingimientos y los límites, todo me ha hecho un niño. Que la locura me ha hecho un niño, verla, palparla. Que el asalto de la razón a todo lo que vive. Me ha hecho un niño. Que sorprenderme por todo me ha hecho un niño. Desear un vivir que sobre todo fuera una aventura. Que me ha hecho un niño el engaño de cuantos. Han crecido, que les hacían hombres las trampas. De los dominantes. Que dejas de ser niño cuando te conviertes en dominante. Que el dominio de las abstracciones me ha hecho un niño. Que al parecer eso es ser hombre, que he preferido ser. Un niño. Para salvar todo lo creativo. Que mi mundo no es de este reino perdido. Para dar a los sentidos lo que es de los sentidos. Al instinto lo que es del instinto, que los sueños. Me han hecho un niño, que no podía vivir. Si no era un niño que me ahogaban las órdenes y las leyes. Resulta que muchos de los que se hicieron hombres. Y no buscaron la inocencia, al final de sus vidas. Recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño. ¿Por qué a ser hombre llaman vivir? En un mundo de dominantes y sometidos. Que la soledad me ha hecho un niño. Que el darlo todo y el haberlo perdido me ha hecho un niño. Que creo en los poetas muertos porque soy un niño. Que me ha hecho un niño. Ver que lo único importante es buscar la inocencia. Que cuando he amado me he convertido en un niño. Que comprender que. Hay víctimas me ha hecho un niño. Que por ser un niño. Mantengo la ilusión a pesar de los desencantos. Y de la sangre derramada entre las trampas y. Los mitos, me ha hecho un niño. Y que de no ser un niño. Nunca hubiera nacido en mí la rebeldía. Que es preciso. Comenzar a rebelarse a uno mismo. No seguir la consigna de ser un hombre. Que soy poeta porque conquisto la inocencia. Cada vez que abro los ojos. Y contemplo las cosas. Que a ser niño. Es lo único que he aprendido. Y porque observo que todos los seres. Con el mismo destino, nacer para la muerte. No dejan de ser niños. Que un pájaro siempre es un niño. Que un árbol siempre es un niño. Que un chihuahua siempre es un niño. Y porque pienso que es un hombre si deja de ser niño. Que se equivocan las escuelas. Que intentan hacernos hombres. Prometiéndonos falsos paraísos. Que la anarquía sólo será posible. Cuando todos fuéramos niños. Cuando todos partamos a la conquista de la inocencia. ¿Qué escribo este poema? ¿Por qué resulta que soy un niño? Este poema es de esos que están para memorizar así que apúntalo, subrayalo, y reprodúcelo, porque contradice y se opone a un tipo de sociedad y de sistema ideológico concreto, en el que tiene lugar el creernos los hombres, hombrecitos por sentirnos con la elevación de la voluntad de poder que tantas conciencias ha autodestruido. Este poema es inocente, tan inocente que sugiere atravesar las tensiones de la sociedad. Aquí hay que hacer una observación, que se debe tener en cuenta al leer la obra, para comprender a qué me refiero con vida poética, interpreto la poesía, como el tejido gramatical que compone una trama de entramados, que se van cerrando. Nuestra poesía es la de corchete, de párrafo, llave, mano y diéresis o comillas, es decir, algo que intenta ser terminado, el bienestar de la salud mental, moral, física y espiritual, dicho de otro modo, libros, poesía, manzanas, fitness y mindfulness, de manera ilustrativa volver a ser niños. Dice Hugo Friedrich que el acto poético presenta tres posibles modos de comportamiento, sentir, observar y transformar. El último se refiere tanto a la transformación del lenguaje como de la realidad social y personal. La poesía busca exactamente lo dicho. La poesía tiene una metodología para alcanzar un fin, como en toda trama, compuesta por la configuración del principio, el medio, las mediaciones, la preparación del desenlace, la clausura de la narración o desenlace. El poema es una composición de ese tipo. La poesía es establecer en la práctica lo dicho, practica lo que predica. Si se distancian o si se aproximan, o si se entrelaza el contenido de la práctica, es para desarrollar un estilo de vida de encantamiento, para eso sirve la poesía, son los recorridos que forman una trama, se configuran en historias de figuras de personas que, al tomar de sugerencia estas palabras, la hacen suyas, haciendo de ella una pronunciación para el lenguaje de todos. La poesía, lejos de ser un producto clausurado en libros y bibliotecas, se puede hacer en cualquier parte, que la praxis poética, por sí sola, no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar las maneras de verlo y sentirlo, promoviendo y trastocando las relaciones personales y el desarrollo de uno mismo. Y aquí radica el carácter revolucionario de la poesía, tal y como lo expresa Vicente Huidobro, el poeta hace cambiar de vida a las cosas de la naturaleza, saca con su red todo aquello que se mueve en el caos de lo innombrado, tiende hilos eléctricos entre las palabras y alumbra rincones desconocidos. Llevar la poesía allí donde hay poca luz, en el aula, en la cárcel, a los que son jorobados, los lisiados, los estropeados, los desgalichados, los perláticos, los que viven de luto, invidentes, los malogrados, los arruinados, los débiles, las feministas, la comunidad LGTB, los rechazados, los ninguneados, los deficientes mentales, los que sometidos por un poder omnipotente en el café, abren un librito de poemas, una obra poética, y esta obra logra algo mágico, logra penetrar en un mundo diferente y liberado o al menos liberador. ¿Cómo se dio la poética de muerte y destrucción humana? Empezaron persiguiendo las voces y las obras críticas, humanísticas, quemando libros, como los nazis en Nuremberg o la dictadura del proceso en nuestro país, con Manuel Antonio Noriega, y terminan quemando seres humanos y asesinando poetas y artistas, como el franquismo. Toda construcción cultural resulta de una intención ideológica, revela un posicionamiento ideológico de oposición, de tolerancia o de refuerzo a la hegemonía. Por tanto, la poesía encierra una actitud política y ética que, si mantiene su coherencia, refleja una actitud vital. Cada autor y cada lector utilizarán la poesía como deseen, bien como una actividad recreativa o bien como en nuestro caso para una parte esencial de un aprendizaje y reflexión vital, en pero, en cualquier caso, se debe advertir la inocencia de la poesía. La primera entrega de esta trilogía, fue la presentación del libro, El Fitness como una manera de sentir hasta espiritualización, narrado desde un marco filosófico, se tomó como su fundamento a Immanuel Kant y Miguel de Unamuno. Del primero, es decir, de Kant, dijimos en aquella ocasión, que no existía mayor razón práctica que la vida del training, y, por otra parte, Unamuno fue el elegido para presentarlo como el filósofo de la buena salud mental, tan necesaria en nuestras ideas, al ser su escepticismo, en su sentido etimológico y filosófico, porque nos afirmó Unamuno, que escéptico no quiere decir el que duda, sino el que investiga o examina por oposición, al que afirma y cree haber hallado. En aquella ocasión planteamos el fitness como imperativo para la salud, es como el Proussac para un atleta, que, con ciertos ribetes de la filosofía del etos, es decir, la disciplina de la filosofía que estudia la ética del deber ser. En el comportamiento de la sociedad, colegimos que nuestro deber ser, es la ejercitación del cuerpo con su ideología. En este volumen abarcamos el tema de la salud moral apelando a la poética, para perfeccionar la ideología del fitness. Esta reflexión sobre el fitness no es filosófica, no se habla de Immanuel Kant, ni Miguel de Unamuno, como en mi primer volumen de la trilogía, esta vez se poetiza como expresión, a fin de que ésta se convierta en un modo de vida. En este ensayo quisiéramos responder la pregunta por qué me parece que una ideología es imprescindible, al momento de abordar el tema de formas de comportarse y de ser para encantamiento de vida. En su libro, Un universo de la nada, Laurence Krauss para explicar el origen del universo, en sus divulgaciones nos decía que la nada es inestable, es decir que de la nada puede aparecer materia, eso ya se sabe en física cuántica, se sabe desde Max Planck y Sir Eidinger, entre otros. Aplicado a la psicología humana esto de la filosofía de la nada también nos hace inestables, todos los que no tienen bases firmes, sino ontologías débiles, el nihil y la desconstrucción, suelen tener declives morales que en ocasiones terminan creándoles problemas. Así que presentamos una perspectiva ideológica y moral necesaria, poetizada más que filosofada, la moral se puede poetizar, es decir, que así se puede componer más enriquecidamente, en vez de tratar de razonar filosóficamente, porque la razón filosófica nos ha conducido a la muerte de la moral. En esta propuesta integramos un ingrediente, la poética, como el jarabe faltante al fitness. Una alianza entre gimnasio y ética. Una nueva orientación para los atletas que se forman en estos tiempos. Estas reflexiones son para el hombre que espera un bienestar mediante una ideología sólida y de perfección en el campo del cuidado del cuerpo. En una traducción a la introducción del Bhagavad Gita, dice que las visiones espirituales del hombre se confirman e iluminan entre ellas, tenemos la grandeza cósmica del hinduismo, las cuestiones morales de Zaratustra, el gozo y la verdad de Buda, la victoria espiritual del jainismo, el amor sencillo del Tao, la sabiduría de Confucio, la poesía sintoísta, el Dios único de Israel, el fulgor redentor de la cristiandad, la gloria del Dios del Islam. Los grandes poemas de las diversas lenguas, poseen valores distintos, algunos, los más integristas y fundamentalistas, no aceptan el sincretismo, pero, sin embargo, son todos ellos poesía y las visiones espirituales del hombre proceden todas de una luz, ellas constituyen la lámpara de la gloria de Dios. Lo finito del hombre anhela lo infinito. Hay que tener cuidado con lo que se dice, las sabidurías milenarias se han hecho frágiles y laxas, en pero siguen presente, acuciantes, su moral que nada más puede ser observada, puesta en práctica, interpretada y argumentada como conciencia poética, que es la interpretación dada para evitar caer en fanatismos. En tanto, que desde el nihil y la hermenéutica más modernista reflexionar la moral, desde la filosofía es un asunto al menos pretencioso. Al contrario del empleo de un vivir reflexivo efectuado a través de figuras poéticas, a nuestro criterio, la trama poética es la única forma posible de abordar la moral en estos tiempos. Así que para hablar de moral nada más cabe, como reflexión poética, porque la moral en la posmodernidad del pensamiento y ontología débil, de la posmetafísica, de la entrada en esta era del vacío, para citar a Lipovetsky, o en las sociedades líquidas, como Bowman denunciaba con certeza, en la sociedad del espectáculo, como dijo Gaida Bourdie, que años después nos mencionó lo mismo plagiando el título, Vargas Llosa, estamos en estos tiempos, denunciados por el hombre light, de Enrique Rojas, en estos tiempos de la diosa la verdad de Batimo, del pensamiento ontológico débil, épocas donde los hombres mediocres son los que pululan. Sobre Martín Heidegger, encontramos en su volumen, Olderlin y la esencia de la poesía, que todo es poesía en el fondo, que el lenguaje del que se vale la poesía es lo único que existe. Es la interesante postura de Ludwig Wittgenstein que ya había puesto en escena antes. Nada está fuera del lenguaje, y si hay algo más, también es lenguaje, para nuestro caso ese lenguaje ha de ser poético. Algunos científicos modernos que han divulgado sus investigaciones, creen que todo lo que atañe al mundo es información. Que la unidad mínima de la materia está compuesta de información que puede ser alterada, como algoritmos de programación. Todo dato de entrada input puede ser modificable para producir los datos de salida output deseable. Con este nuevo paradigma de la ciencia todo es modificable hasta la propia consciencia humana. Si todo es dato, todo deviene en una expresión poética. Tenemos que desde la astrofísica sabemos que se confirma que todo deviene en poesía. Por tanto, no nada más fitness sino también, comportamiento ético, lo que es lo mismo, comportamiento poético, vital reflexivo, moral. Definamos en contexto y por separado el concepto del título puesto a este libro, resulta que soy un niño. Orientación poética como nueva disciplina ¿Por qué? Gimnasio, biblioteca, manzanas y mindfulness. Una orientación poética como nueva disciplina, que solventa la felicidad no como una búsqueda tan incesante que nos conduce a la insatisfacción, sino que la felicidad es la consecuencia de la vida que llevamos, por aquello, debemos conquistar una vida kantiana de mindfulness, de gym, manzana y bibliotecas, porque no podemos remar en contra de la naturaleza de nosotros mismos y esperar a sentir bienestar. En la sabiduría milenaria se afirma, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. La inocencia es asunto de niños, ahora bien, no confundamos los términos inocencia con infantilidad o la mansedumbre para vivir en el parque humano, los niños son los que disfrutan al jugar todavía, siendo responsables con las reglas del parque, los infantiles son los que se caracterizan por irresponsabilidad, inmadurez, simplismo, dependencia, falta de lógica y de reflexión botarate cuando viven en dicho parque. Nos dijo el maestro de todos que, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dijo, en verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué orientación y por qué poético? Orientar, según la wiki, es aconsejar o informar a alguien sobre cierta cosa con cierta dirección, dar un consejo, en especial a alguien en el asunto que desea averiguar. Y tenemos que, según la wiki, la poesía del griego acción, creación, adopción, fabricación, hacer, fabricar, engendrar, dar a luz, obtener, causar, crear, es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o prosa que, para nuestro caso, se puede llevar a practicar cada reflexión, cada trama en el vivir cotidiano, es la intención por la que prima este breve ensayo. Para seguir con el desglose, de la portada del libro, los términos biblioteca, gimnasio, manzana y mindfulness. Biblioteca, porque ahí se conservan un conjunto de libros disponibles para hacer madurar nuestra mente y capacidad intelectual, al prescindir de consultorios para asesores poéticos, los libros son imprescindibles. El gimnasio, o fitness que proviene del inglés, fit que quiere decir sano o saludable. Significa en último término bienestar. Hace referencia a un estado de bienestar generalizado de salud física y mental como mencionamos anteriormente, logrado a partir del desarrollo de una vida sana, la cual se basa en el entrenamiento, ejercitación y cuidado del cuerpo. El fitness tiene que ver con la concepción física, en pero si deseamos desarrollar el training como ideología, debe contar con un componente moral. Manzanas, como todo un modelo de hábitos de una nutrición saludable y dieta balanceada y botánica, para mantener tu cuerpo con vitalidad, salud y energía. Esta visión del mundo, de práctica holística de una orientación poética es dado, hasta ciertos rasgos, de esta cierta manera. Mindfulness, la reflexión meditada o oración. Debemos especificar que la espiritualidad es un soporte como el yim, como lo aconseja la psicología transpersonal, que según la wiki, es una rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana, con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna, como lo aconsejan las doctrinas budistas, la del Cristo, o de sus apologetas posteriores, como Thomas de Kempis, Eckhart de Haagheim, etc., o modernamente Eckhart Tolle, Sadhguru. Cualquiera otro que predique las raíces religiosas, en el sentido convencional o mediante técnicas y prácticas no tradicionales, al menos para Occidente. En nuestra propuesta de la espiritualización, o para emplear un término más apropiado según nuestro modo neoespiritualidad, tomamos como definición un conjunto de los principios que configuran la vida plena y de bienestar de una persona, principios basados en la vida activa del entrenamiento físico, de la nutrición sana, y guardar una vida de principios éticos, y de cuidado de la mente, en lugar de la vida pasiva denunciada por Schopenhauer, como aquella voluntad de la negación de vivir. En nuestra nueva disciplina poética como orientación inicial, proponemos al fitness como estilo de vida, no nada más para nuestro estado de esbeltez corporal, que suele hablar por uno mismo, sino también el estado del comportamiento virtuoso, así que tenemos que una positiva observación del cuerpo y la moral, la mente y el ámbito transpersonal, son los fundamentos de lo que llamamos, nuevas formas de aceptar la vida sin complejos de culpa, aceptando la vida tal cual es. La expresión poética que planteo considera al hombre como ser pensante y que siente, no como un sujeto duro y drástico de nada más gimnasios, sino también un hombre que tiene corazón. La característica fundamental de nuestra propuesta no es una ruptura entre corazón y razón, es decir, entre lo, romántico, y el, racionalismo, sino un acompañamiento entre, fidesanratio, ying y yang, como se creía extendidamente antes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el lógico y emocional, real, reabrirnos tanto al movimiento del romanticismo, que evoca al sentimiento, como al siglo de las luces o de la razón. Fue el romanticismo, por su parte, que llevó la poesía al terreno de los idealismos. La reacción de los poetas posteriores, consistió en ver al lenguaje como algo concreto, algo que puede escapar de la abstracción, al concentrarse en su propia materialidad. Así, la expresión poética como belleza, se puede materializar, se puede convertir en el cuerpo moral de una persona. Pues el hombre no vive nada más de razón sino también del corazón. Sin la cabeza no se puede vivir y sin el corazón menos, al menos hasta cuanto sabemos, ambos órganos deben funcionar armoniosamente, pues el hombre no vive nada más de pan, sino también de toda palabra, y que mejores palabras que las de expresión poética, como así lo dicen las culturas en todas las filosofías perennes, desde los poemas de Gilgamesi, o los poemas épicos de la Ilíada o la Odisea de Homero, los Evangelios de Jesucristo, los Vedas, libro religioso del hinduismo, el tantrismo, el Tao Te Ching de Lao Tse, los cuatro libros de Confucio, entre ellos las Analectas. Todas estas obras son versos, que con su estilo poético pretenden definir una moral. Las divinidades, como lo decía Olderlin, para el bien de la humanidad, enviaban su mensaje en verso. Como lo dejó dicho el filósofo Peter Sloterdijk, vivimos en el período de la falsa conciencia ilustrada. Nosotros decimos, que debemos retomar el fitness y la ética e integridad personal, como verdadera conciencia. Por la situación personal y colectiva en la que viven las personas, y la necesidad de contar con algún soporte, el atletismo es una forma de libertad, la vida del training se ha convertido en las más poética de las poesías, lo que es lo mismo, para nuestro caso, la más virtuosa de todas las ideologías, pues qué mayor virtud que el cuidado de la salud. El poema comienza con el cuerpo, y todo es experiencia corporal, hasta lo que llaman rezar, de ninguna manera decimos, que la reflexión espiritual se da sin el cuerpo, al contrario, el cuerpo es reflexión, así que hasta la vida de espiritualidad tiene cierta identificación con el cuerpo. La poesía la presentamos como una forma de discurso sublime, que idealiza de esta manera toda nuestra vida. Ya Aristóteles había dicho que la poesía debe sustentar las cosas como deben ser. El fitness es también ciencia, se debe saber qué rutinas son las claves, para cuáles tejidos musculares desarrollar, asimismo, saber qué modo es perjudicial. Por ciencia sabemos, que la vida del gimnasio está demostrada, que nos hace más saludables, nos posibilita vivir más años, nos vitaliza, y rejuvenece. Entre otros múltiples beneficios como los de sentirnos genuinamente felices, cuando se torna un hábito de vida. Les adelanto, que, en esta ocasión, sigo exponiendo la gimnasia en la vitrina, desde la perspectiva poética, que suele pasar teóricamente desapercibido por los poetas, porque no es un tema que se suele abordar en los versos poéticos, pues no es el tema que les resulte de interés. Así, que, por lo general, no es un tema de tertulia. Se leen los poemas de Leopoldo María Panero y lo que expresa, son sus monstruos interiores, que no hay que negar resultan terapéuticos para ciertas mentes, como E. M. Cioran para la filosofía que algunos nunca han vuelto a pasar por ahí, o qué sé yo, la belleza de los aforismos nietzscheanos, que siendo de las mejores mentes que ha dado la filosofía estilística, quedó destruido por la locura, lo que sí es que muy pocos, empero muy pocos de esos que han poetizado de tópicos vitales, ni siquiera. Ellos, dominan la práctica física, pues cuántos poetas se han destacado, como atletas de alto rendimiento. Aquí no se vale predicar de lo que no se practica. Me declaro una apologeta de la vida del fitness y más cada día que pasa, aun cuando destaco, para ser serio, que el gimnasta necesita revisar constantemente su salud, más aun cuando es principiante, debe asistir a algún centro destinado para el fin de la observación de la salud, para averiguar cómo va el desarrollo de la condición de su estado de salud, a nivel general. A juzgar por mi experiencia, esta idea de poetizar en lo lingüístico la aptitud física, da un nuevo giro al valor de la poesía, aun siendo su lugar el mismo que ya ocupaba, el de dar luz. Para el pensamiento de actualidad, para las noticias del, primetime, la formulación de la promesa de una sociedad más allá de la guerra, es impensable. Se requiere sangre y guerra, es hasta el deseo de mercachifles, no sabotearlas. Escribir y poetizar contra, es dar testimonio a través de ese acto testimoniante, es rebelarse contra los que deciden que la guerra es el único discurso posible. La poesía supone, cada vez y en cada poeta, la búsqueda de un idioma personal que sea, a la vez, un mundo, es decir, la búsqueda de una fisura por la que, en el sistema social y codificado del idioma, aparezca de pronto algo nuevo, singular, que emita su propia perspectiva. Ahora bien, el fitness no es una doctrina nueva, en pero el planteamiento que hacemos aquí, sí es bastante innovador, al entrelazar fitness, poética, biblioteca, manzana e inocencia. Ese momento, que ofrece el encuentro con una persona que ha vivido del atletismo, unido a una vida íntegra, suele captar la atención. Esos momentos nos conmueven y cuestionan, nos dicen y nos descubren. Un instante en que la verdad se nos presenta, como esto es lo que debo hacer, es decir, el trabajo de tensado de los brazos y piernas, del estiramiento, una vigilancia y cuidado corporal, en armonía con una vida de la observación ética, tiene como implicación una cierta veneración muchas veces hasta hipnotización, de la persona que observa la belleza de una figura atlética. Ocurre una sensibilidad de la conciencia, despertar una consciencia de la actividad corporal, como necesidad de salud, belleza y espiritualidad, puede ser un espaldarazo para que un no atleta, desee al menos transformar en hábito la aptitud física, ciertamente no todos los hombres nacieron con una estética formidable, en pero a fuerza de cuidado de uno, bastante se puede hacer tanto por la belleza transpersonal, interpersonal e intrapersonal. El modo filosófico de la vida de Jim, toma como enmarque un sentido de vida y estilo, el marco de este libro, el poético, hace referencia a la moral y el encuadre científico, busca las razones de la ciencia, como necesidad imperativa para mejorar la salud, mediante jarabes naturales o químicos, en pero no a través del doping. Entonces, la reflexión de lo corporal, es una reflexión vivencial, no reflexión abstracta, sino reflexión empírica, cargada con todo el peso de la percepción. Esto quiere decir, que esta reflexión adquiere cierta tonalidad fuerte, volcando al cuidado del cuerpo como lo concluyente. Preguntarse de una manera sentida, que no es una idea y una bérsala y sabal, por tanto, no lógica para un tuyido o desgalichado, concluimos para ello, que la manera afectiva poética, es lo que le sería provechoso de estas ideologías, la observancia y el sentir, de la biblioteca, la manzana sería lo apropiado, que no es una minucia llevar una vida de encantamiento, como siembra poética. La vida de la ideología gimnástica es una intención activa, en lugar de la otra intención, más bien pasiva. Esta tarea, ha partido, del único lugar que se puede partir para escribir, la experiencia emocional propia. El poema es emanación corporal. Así como la creación de la vida, produce seres únicos en el universo, de la misma manera la creación, la vivencia poética, produce poemas únicos. Así que un atleta disfrutará más los ejercicios anaeróbicos, otro los aeróbicos, algunos optamos por un equilibrio entre ambos. Algunos se inclinarán, por la climatización en aire acondicionado, mientras que otros entrenan al aire libre, y a otros como yo, optan por los lugares apropiados para transpirar en gran cantidad y liberar toxinas. Estos quereres se vuelcan a muchos, a multitudes, a diferentes, perfiles humanos, en distintas disposiciones de recepción. Estos quereres empujan a acciones distintas de aptitud física, como el levantar pesas, el trotar, andar en bicicleta, correr, practicar fútbol, básquet, natación, jogging, tenistas, profesionales del tenis de mesa, atletas etc. Son las distintas acciones activas que defendemos, que humanizamos, al moralizar como hemos expuesto en otros de nuestros artículos, columnas, ensayos, y micro relatos, a la poesía para los seres humanos, que padecen los dramas de la existencia, debemos estar en condiciones de cuidar nuestro cuerpo y de conducta de vida, de expresión poética, como asesoramiento. Una vez hagamos de nuestra vida la reflexión, la que manifiesto aquí es la poética, lo que es lo mismo para nuestro interés, la práctica moral que teorizamos, como una ética que sea armoniosa para el ejercitante, la razón práctica viene después. Son los silencios de estos atletas que vemos, muchos de ellos sin haber nacido con la genética, etc. aquí que a fuerza de prácticas, han llegado a estar esbeltos, ellos me han permitido reflexionar sobre lo que estoy contando y, sobre todo, que invitan a observar tus pensamientos, a recrearte en ellos, a dejar que se vayan los pensamientos negativos y de oposición, porque hoy sabemos que por la resiliencia se puede vivir y hasta crecer en la adversidad, y con la neuroplasticidad, se desarrollan nuevos hábitos, como una nube empujada por un suave viento, al ver cómo viven ellos, con su cuidado nutricional y del cuerpo. Una sabiduría, en fin, poética que se debe materializar. A veces nos guiamos mediante frases sencillas sobre la buena vida y en ciertos consejos, como ese que me apropio de un sustrato de un libro anónimo, que dice lo siguiente, el abuelo ya avanzado en el metraje, le dice a su hija deseándole una vida lo más agradable posible, no hay que esperar la felicidad, hay que trabajar por ella, esforzarse por merecerla antes que otra cosa, la felicidad, volvemos y respondemos, es el resultado de la vida que llevamos, este texto nos da una de las claves, que el anciano nos transmite en cada escena de esta obra. La filosofía del training es una herramienta, del cuerpo que, manteniendo esa posición de prestigio, donde lo corporal es muy valorado, es de prioridad para conservar una ideología. Aun cuando parece que todo ha muerto, la ciencia y la filosofía nos han conducido a la muerte de Dios, éstas han traído la muerte de la moral, por consiguiente, la muerte del hombre y con ella la sepultura de las instituciones, ante todos estos funerales, entonces sobrevive la poesía la más noble e inocente de las ocupaciones, por ello, niños y, infantiles nunca, se da en la poesía reflexiva, la capacidad de modificar la realidad psicológica y física de una persona. Cargada de pasado está, por supuesto, en pero es ahora que se ha creado la ruptura, ahora que ya pasaron los tiempos de caza y nuestras nuevas actividades de conquista y sobrevivencia, nuestra conducta no debe ser, exclusivamente, el adaptarse a las normas del mercado, sino también la ventaja competitiva del fitness, belleza y estética, de salud, de bienestar, de acondicionamiento, de lo transpersonal, de la biblioteca y la filosofía de la manzana, ideado para las personas que desean maneras, formas y un estilo de vida por encima de cualquier otra imposición. Afortunadamente, instalarnos en este paradigma es antivelicista, es la ideología del no perjurio. Como instrumento de comunicación, es el cuerpo el que mayor información nos da, mientras continúe existiendo necesidad de expresión, lo físico sigue siendo una herramienta fundamental, tanto en el sentido psíquico, como espiritual. Unos de los obstáculos para construir nuestra vida de felicidad es percibir en mal estado, nuestra condición física. Otra cosa es, ¿en qué formatos pervivirá, si hacemos el trabajo de lo físico por conquistar belleza, o por mantenernos esbeltos, o por adelgazar, o como un antidepresivo, o antiestrés por placer, por sugerencia médica, o lo que fuere, siempre que responda a una actividad, ya sea por motivaciones, aun cuando sean mercantilistas, o de las razones individualistas, o colectivistas que fuera, en mi opinión la práctica del gimnasio resulta francamente estimulante, muy positiva, y beneficia. Psicológicamente. Por otra parte, como ya he apuntado, la orientación poética y el fitness refuerza, o bien trata de poner en cuestión, un determinado sistema ideológico. En ese sentido, el entrenamiento y el comportamiento, aspirar a una vida de grandeza y virtud, en la medida de nuestras posibilidades, es un producto intrínsecamente personal, y dispondrá de una función importante, que depende en gran medida, de la perspectiva y visión y como intuyamos, una estructura ideológica de cuidado personal, que genere el bienestar y el crecimiento personal deseado. El fitness como terapia alternativa o complementaria de una visión holística psicológica, tanto como la reflexión poética, es una opción que nos abre un abanico de nuevas posibilidades. Al asesorar a algún paciente, no creemos en la renuncia a la farmacología, como así lo sugiere la coalición antipsiquiátrica, o algo que no tiene nada que ver con ella, la cienciología de Ron Javard o el asesoramiento filosófico, o nuestra disciplina inaugurada desarrollada en otros ensayos, el asesoramiento poético que aquí atizamos con una orientación. Es necesario la medicación y los fármacos en ciertos casos, pero, sin embargo, nada más respaldamos la farmacología, para eliminar el dolor que por otros métodos no serían eficaces, creemos en la medicación nada más para casos agudos. Vale mencionar que las tradiciones de religiones perennes, mantienen ya, la mayoría de ellas al estar globalizadas por la modernidad, la aceptación de las recetas psiquiátricas, a excepción de algunos fundamentalistas y dogmáticos que, en medio de su ignorancia, creen que la sanación debe ser espiritualismo, con esto no queremos decir que, en ocasiones, para aliviar el dolor, también una actividad de soporte es la que forma parte la doctrina intrapersonal. Muerta la moral, con el relativismo, las doctrinas de la filosofía y ciencias sociales constructivistas, el deconstruccionismo, el nihil del pensamiento débil, ha hecho que, a la muerte del mundo verdadero, no nos quede la fábula, sino la poética, para solventar. Nuevamente lo vuelvo a reiterar, que en su elegía pan y vino, Olderlin formula una pregunta emblemática que cuestiona de raíz, el sentido de la palabra y la acción poética, para que poetas en tiempos de miseria. Más de dos siglos después, los tiempos de miseria señalados por Olderlin no han dejado de ser los nuestros, tiempos que nos recuerdan a ingenieros y el hombre mediocre, el hombre light de Enrique Rojas, tiempos donde se impone la lógica del hombre agobiado y del cansancio, es decir, tiempos de pobreza interior y de conciencias dormidas, aun cuando poseamos tanta fortuna, ahora se da un dilema, la dicotomía entre, defender los estilos de vida saludable y el estilo de vida del dinero, aquí. Superamos, al menos intentamos sobreponernos a la barrera de aquellos antagonismos de clase imperante, tratando de equilibrar ambas concepciones. En este sentido, el para que de una vida del ejercitante como filosofía, remite hoy directamente a la pregunta que responde con el significado de vivir, en las sociedades globalizadas de nuestro tiempo, donde el training recuerda unos versos que hace tiempo escribí, un recurso mercantilista, en nombre de la supervivencia, se justificará. Filósofos y poetas pocos se ocuparon de temas de salud, quizás de psicología, y sí, mucho de política, economía y sociedad, religión y filosofía, que con la excepción de pocos de ellos, no se identificaron con la revolución que aquí propugnamos, la del fitness y la poesía para la vida feliz y consciente, del atleta, que lo es, no tanto por el esteticismo, como se suele creer, sino que al liberar dopamina y serotonina se genera una sensación de bienestar, de antiestrés, el mejor antidepresivo. Natural, junto con tomar manzanas y uvas al tempo que se oye la música que nos gusta. No hay motivo específico personal, entre los que tienen por hábito la filosofía del training, ni siquiera proyectos comunes, más allá de mantener el estado de salud apropiado, quizás algunos se relacionan a ciertos miembros, por belleza estética, por recomendación médica, por lo que se conoce en filosofía como utilitarismo o pragmatismo, por despertar la conciencia, por neospiritualizarse, como propuse en unos de mis libros, el fitness como espiritualización, así que realmente, no existe. Una concreción, que nos haga hablar en términos de grupo de tendencia, en pero si hay marcos comunes, como la consecución del bienestar. El papel que desempeña el mundo de la escritura en todas sus facetas. Se ha visto manchada toda la página de tinta, sin ser ya casi nada legible, lo único legible en estos tiempos, son los versos que se presentan, para fundamentar una vida y orientarla, los versos están en las sagradas escrituras, en los poemas, en los buenos libros de filosofía, en el gimnasio, en la nutrición sana. El hombre, ha perdido la formulación poética de los evangelios, al entrar en una interpretación dogmática de los mitos. Las buenas nuevas, que han sido las principales influencias, que fundaron la cultura del individualismo de Occidente, se han de superar con la causa poética, Jesucristo fue un versista. Así que, ¿dónde hallar verdad sino en lo poético, pues que son los sánscritos, los Vedanta, los Upanishads, los evangelios, el Tao Te Ching, el tantrismo, sino poesía, como se formaron los mitos que han sustentado a las distintas culturas, sino como poesía, como Lizano poetizaba, libérenos los dioses curvos de los dioses rectos, aun cuando yo observo a los dioses rectos, en vez de los curvos, al menos en mi vida empírica práctica. La poética como respuesta a las convicciones políticas, sociales, metafísicas, filosóficas, científicas, económicas, es decir, a todas las inquietudes personales y profesionales. Los poemarios como respuesta a las ideas, valores y fines personales, para interpretar poéticamente, tanto nuestras dificultades, anhelos y retos cotidianos como las grandes cuestiones existenciales, nos remitimos a poemarios para desarrollar nuestra perspectiva de vida, para examinar nuestros vínculos y desarrollar una conexión amorosa y comprometida con nuestro entorno, para conocer, saborear y vivir lo que realmente somos en lo más íntimo, seres poéticos. Por su parte, el autor de un excelente trabajo, manifestó que todo poeticidio es el terror, el miedo, la represión salvaje, la anulación de la cultura, el arte, la belleza, es la noche de los cristales rotos, la noche de los cuchillos largos, las chimeneas repletas de cadáveres, los aviones arrojando personas al mar, los golpes de estado, el asesinato de inocentes, el tiro en la nuca, las cunetas repletas de cadáveres, es la quema de libros en la Alemania nazi, en el 1933, en la plaza de la ópera de Berlín, la alteración de los libros de historia, la mentira, la calumnia, la denuncia sin pruebas, la censura, la inquisición, la modificación y edición de la evidencia material, las triquiñuelas empleadas para imponer una verdad, los campos de trabajo y de concentración, no solo en Alemania o Polonia, también en Panamá, con la invasión al régimen del dictador noriega, donde fueron asesinadas 3.000 personas o quizás más, la mayoría civiles, menos el culpable de todo, es el dolor, el dolor, el dolor. ¿Cómo no ser poeta y no poeticida? Ahora bien, existe una conexión entre correlato poético y la narratología filosófica, que constituye la característica más sobresaliente del asesoramiento de ambos campos, pues ambos campos del asesoramiento, tanto el poético como el filosófico como orientación, se nutren entre ellos, no son campos distantes como se ha estado interpretando, sino que se relacionan, hay que añadir el hecho de que a comienzos del siglo XX, se debe contar con algo radicalmente revolucionario, como lo es el diálogo. En vez del asesinato de la poesía. Se debe flexibilizar el discurso, como filosóficamente lo ha planteado la hermenéutica postmoderna de la ontología débil y la sociedad líquida, y ahora aparece nuestra innovadora propuesta, una antología poética, donde caben multiplicidades de lecturas, cada una adaptada a la necesidad de cada ser humano, nos conduce hacia la tolerancia, proponiendo la tesis, de no tomarse las diferencias tan en serio, eso sí, creer que el cuerpo es lo que transmite lo que somos, como diría Stephen Cavy, más. de lo que decimos o hacemos. Y que la poética nos transforma la vida desde los versos transpersonales. Para una nueva narrativa del futuro de la humanidad, hay que retornar a la historia de los periodos míticos y poéticos, Alma e Inde Falnis. El concepto del arte y la poesía es mi tesis fundamental, según la cual la vida es un asunto de arte poético, del arte de amar. Sugiero reconstruir al ser humano desde su misma antropología, ya lo había hecho con mi primer libro, el fitness como espiritualización, que, al nacer para escribirlo, nada más tomé mi propia reconfiguración genética, y la expuse en papel, ahora manifiesto otra idea también tan provechosa, y como aquel, es el primer libro en su género, ver la ideología del fitness no como filosofía, sino como neoespiritualidad. Y la poética como el arte de transmitir luz. Ya filosofé de la importancia de la salud optimizada, en el libro para el ejercitante, sin embargo, este nuevo libro abanica más, como toda sana democracia, en el sentido que abarca a más personas, es de mirada más inclusiva y también como el primero de mis libros, es rehabilitante y alentador. En la película, el curioso caso de Benjamín Batán, un hombre nace con el cuerpo de una persona de 80 años y con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo, en su escena final, dice lo siguiente, algunas personas nacen para sentarse junto a ríos. A otras los alcanzan rayos. Otras tienen oído para la música. Otras son artistas. Algunas nadan. Otras saben de botones, otros de Shakespeare, otras son madres. Y otras personas cantan. En este volumen, cantemos y hagamos poesía, porque tanto los artistas como los poetas, entran en estado de conciencia superior. Se suele ver en los hombres de negocios o políticos, al vivir en el apego a sus actividades, se le ven sus nubes a la distancia son los que viven como sonámbulos, porque no han despertado su conciencia. He estado creyendo en una espiritualidad sin ninguna forma oficial, una espiritualidad más natural, como dicta la filosofía perene. La hora de la libertad, se conquista con técnicas aplicadas, como las del Mindfulness. La palabra Mindfulness según la wiki, es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar en el presente. Es decir, constantemente volver al aquí y ahora. La práctica de Mindfulness o atención plena, está integrándose a la medicina y psicología de Occidente. Como el Zen Oriental. El Mindfulness se basa en la autoobservación, meditación y atención plena. El Mindfulness es un entrenamiento, que permite acabar con la dispersión de la mente, que siempre está divagando entre el pasado y el futuro y nunca centrada en el presente. Psicología introspectiva para el diálogo interior, mayéutica de descubrir la verdad interior, por sí mismo, es el Buda, es decir, el que vive despierto. Este breve volumen, como lo he dicho, es de una magnitud más incluyente. Al sugerir formas de vida menos globalizantes y más plural. En esta ocasión ofrezco una teoría filosófica enmarcada en el diálogo poético, para la época actual, en la que se destaca que la vida se desarrolla multifocalmente. La imagen sentimental del poeta, sirve para recuperar el pluralismo y para formular una interpretación del individualismo moderno, que va más allá de las durezas de las descripciones existentes, o con una dureza que engrandece, porque el gym es un trabajo duro de fatiga, de eustrés, que trae grandes satisfacciones, cuando se torna hábito. Con ello quisiera llamar la atención con la siguiente interrogante, ¿es susceptible la revisión de la ética del ejercitante en un mundo antiestético y antipoético? Responder a aquella pregunta es de naturaleza esencial, en el mundo antipoético, que ha reunido a los individuos en un vínculo, formando lo que en las facultades y estudios de sociología se llama, sociedad. Así que, como la situación más apremiante de la actualidad, es depurar el mundo de los fanatismos antipoéticos, ofrecemos poesía y diálogo poético como acción revolucionaria. No hay nada tan grande para el alma como esforzar la voluntad, que alcance el conquistar. Tanto así, que hoy se habla del proyecto Gilgamesi, del cazador de almas, proyectos destinados a inmortalizarnos. Así que el hombre en estas últimas décadas, ha estado desafiando hasta a los dioses que le han forjado y que han sido empleados, por el hombre, de cierta manera para fomentar buenas prácticas, para delimitar el comportamiento darwiniano de algunos y servir de bastón para quien tiene dificultad de caminar solo. Hay que reivindicar el valor de las humanidades. El prestigio de la ciencia médica, aún con sus elementos positivos, está basado en una superstición, que van a resolver todos los problemas. Yo aquí planteo una crítica al gremio, toda ciencia médica, que reniega de las bondades de la alternativa, ha contribuido muchas veces, al complejo de inferioridad de ésta por aquella, por la jerga cientificista médica, de que nada más lo aceptado por los científicos es lo válido. La historia de nuestra parte es la poesía, las humanidades, la filosofía, la medicina alternativa, el despertar del mindfulness y la filosofía transpersonal, los beneficios del gimnasio y el cuidado nutricional. La buena alma, es la que solventa la vida en verso más que en prosa. Porque en cierto sentido, se expresa mucho mejor con la poesía que con cualquier otro género. En esencia es la poética la capaz de desafiar sin perjurio. Apostamos por la métrica para la construcción de una vida que sea poesía, es decir, la belleza, antes que la fealdad, como un marco básico tanto como necesario, para el desarrollo de la vida de las personas, en las distintas latitudes, exigimos la belleza de la poesía. Como un computador, necesitamos un formato y marco común. Nuestra propuesta es emplear una sintaxis poética común. Hasta ahora, el método ha sido la sintáctica de la guerra, es la interpretación del mundo en campo político, indicada por Thomas Hobbes, el hombre como lobo del hombre, es la metodología que se ha empleado para intercambiar. Es el significado del derramamiento de sangre impunemente. Lo que digo, es que para la vida personal y por empírea, debemos desintoxicarnos, nada mejor que transpirar y transpirar en cantidades, para liberar todas las toxinas del cuerpo, una de las razones de que el hombre sea el lobo del hombre, es que éste, está cargado de toxinas que lo predispone a un estado de guerra, así que debe liberar esas toxinas con el entrenamiento físico. Necesitamos hablar el mismo idioma, el de la sintáctica poética, el contemplar la estrella del anochecer como al hacer yogin. Debo señalar que ha habido en los últimos años una ola de crecimiento en las personas que deciden dedicarse a ejercitar su cuerpo, en pero el valor de esto mismo disminuye, cuando no damos la importancia de vida a la belleza, no nada más física, sino también a la vida transpersonal. Esta es la razón, por la que muchas veces nos sentimos atrapados. Debemos optar por cambiar la naturaleza muerta, la naturaleza del ego, por la del ser. Si hacemos la pregunta hubo inocencia en Auschwitz, lo que hubo fue hastío, nunca inocencia, por obvio, se dio el poeticidio del odio, de la insensibilidad, por los seres humanos perseguidos, torturados y asesinados, ahora bien, como amar al mundo cuando existen tiranos tan violentos, ciertamente Hitler, no fue precisamente un legislador inocente, como reza el Evangelio y que predicamos aquí. El proyecto que hoy se está consolidando es el de la ideología capitalista que venció a la Unión Soviética, al caer el telón de acero en 1991, es el capital el que ha venido escribiendo su poesía, siguen escribiendo una poesía en virtud de la libertad contrario al colectivismo. Una vez leí que el hombre se distingue de los animales, por dos rasgos fundamentales, porque tiene la inteligencia en las manos y en los pies, y no en los dientes, y porque se mueve en el espacio exterior, y no en el interior de su especie. El placer elemental del deporte, y del juego en general, tiene que ver con la movilidad de los cuerpos. Las pinzas, revelan la destreza de nuestras extremidades. La voz, como los signos escritos, une y separa dos cuerpos, pero no dice nada, solo habla precisamente de esta unión y de esta separación, traza y afirma el milagro de la distancia. Antes de las rivalidades, las filiaciones, está la belleza que hace posible esa unión que separa al emisor del receptor. En la antigüedad los hombres tenían cuerpo y alma, y exponían uno, mientras trataban de proteger y salvar la otra. Es decir, que exponían el cuerpo y trataban de salvar el alma. Ahora tienen cuerpo e imagen, el alma ha desaparecido, por tanto, es la tristeza interior por doquier, por lo dicho es tarea de este breve ensayo reabrir al cuerpo y redescubrir el alma y no nada más el cuerpo, que al ser templo del Espíritu Santo, también lo consideramos importante, sin dejar de sugerir que debido a ello una orientación firme en la vida, es la de la inocencia del alma, que tiene que ver con la poesía. Con el despertar de la conciencia plena, el mindfulness, con los versos de los libros de la sabiduría perene. No es una exageración decir que cuando se abandona la inocencia, y se margina lo poético, se dan los brotes de fanatismos como fue el, templo del pueblo de Jim Jones, que indujo a casi mil de sus fieles al suicidio. Ocurre el campo de, oh siwitz, y cosas tenebrosas como el, tercer reich. Se da Hitler. En su libro Mi lucha, escrito y publicado en 1925 para difundir la ideología nazi, Hitler ya presagiaba, de ensalanación alemana algunos miles de cuerpos intachablemente entrenados en el aspecto deportivo, todos ellos con un amor fanático a la patria y educados en el más elevado espíritu agresivo y, de ser necesario, un Estado nacional los habrá convertido, en menos de dos años, en un ejército. Al servicio de la flagrante ostentación nazi, y la forzosa suspensión de los que debieron realizarse en 1940 y 1944, por la Segunda Guerra Mundial, cuando el terrible deseo hitleriano se convirtió en devastadora profecía autocumplida. Esta ideología del fitness contraria a las buenas formas no es la que propugnamos, por ello planteamos una ética para el ejercitante. En este libro se encuentra la poesía con el fitness, un agregado de la ideología poética para la reflexión de la vida gimnástica, porque la vida está mutando, ya no todo es capital sino también formas y estilo de vida. A muy a grandes rasgos, la poesía para mi conclusión, ha de manifestar un estilo de vida que te conduzca cuando sea necesario al llanto, a la felicidad, a la memoria, a la alegría, al perdón, a la risa, a la compasión, a la dignidad, al diálogo y en fin a dejar un legado. Trabajar a gusto es armonía física y moral, es poesía libre, es paz y ambiente feliz. El trabajo ambicioso y avaro, es estrés y nos hace contraer problemas de salud mental. Puesto que los seres humanos no sólo usamos el lenguaje para expresarnos, para comunicarnos con los otros, para crear, sino que somos lenguaje, como así lo ha creído la filosofía del lenguaje, siendo también poesía. El complejo financiero, militar y cultural dominante no quiere, ni necesita a la palabra creadora, ningún banquero, ni especulador, ni militarista, ni dictador explotador social, lee poesía, ni escribe versos, porque los versos no cotizan en la bolsa, y sólo recurren a las palabras que les sirven, para someter las conciencias, controlar a los pueblos, menospreciar y eliminar las narrativas que motivan el espíritu humano y obstruyen sus objetivos. Frente al poder, que lo acapara todo con sus cuchillos de largo alcance, Miguel Hernández escribió ese celebérrimo poema dedicado a los cobardes. Los cobardes. Autor Miguel Hernández. Hombres veo que de hombres sólo tienen, sólo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre, que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a cien leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanzan, se les alborota el ano, el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros estas fugitivas cacas, que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podencos de poca fe y de demasiadas patas? No os avergüenza mirar en tanto lugar de España a tanta mujer serena bajo tantas amenazas. Un tiro por cada diente vuestra existencia reclama, cobardes de piel cobarde y de corazón de caña. Tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza. Halláis los sótanos poco defendidos por las casas. Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo a orillas de precipicios y zanjas para vuestra pobre vida, mezquina de sangre y ansias. No os basta estar defendidos por lluvias de sangre y dalga, que no cesa de caer, generosamente cálida, un día tras otro día a la gleba castellana. No sentís el llamamiento de las vidas derramadas. Para salvar vuestra piel las madrigueras no os bastan, no os bastan los agujeros, ni los retretes, ni nada. Jius y Jius, dando al pueblo, mientras bebéis la distancia, motivos para mataros por las corridas espaldas. Sólo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia, pero el color de cobardes no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña. Sustituid a la escoba, y va aard con vuestras nalgas la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. ¿Qué puede la poesía, la palabra a veces solitaria y menospreciada del poeta, del artista hacer? Vivir poéticamente, es expresar amor, es autoanalizarnos, a mi búsqueda escéptica una muniana, de cierta manera, la he concluido con la poesía, que es compromiso social y personal. Poesía es la aldea clave para la vida de la preocupación por uno y por los demás. Decía un lingüista haciendo relación a algo tan elemental como la expresión verbal y la poética, que la primera se centra en el emisor, la segunda en el mensaje. La primera tiende al exhibicionismo del individuo, la segunda a la construcción de puentes, con la alteridad o de hacer al otro distinto al que quiere Hollywood y los más media que sea. El lugar oficial de la poesía de la muerte, parece hoy pasar por la mediática y las universidades, de ahí la catástrofe en forma de comportamiento de manada. Y es que cada ser humano puede interrogar a la poesía, así que se puede cuestionar todo lo que se dice aquí y todo lo que dice la poesía, no tanto de los poetas de la muerte, sino las poesías de nuestros poetas muertos, poetas malditos, o poetas vivos, Walt Whitman, Charles Bukowski, José Ángel Buesa, Jaime S. I. Bains, Leopoldo María Panero, Mario Benedetti, Miguel Hernández. Jesús Lizano, Almafuerte, Octavio Paz, Gustavo Adolfo Béquer, César Vallejos, Jorge Manrique, etc., son los que uno lleva adentro como una compañía que te conduce a alguna parte, en las noches y los días. Se separan dos caminos, el del desierto o la senda hacia la luz. El primero es del silencio estéril mientras que el segundo, la risa y el llanto. En el primero se permanece inmóvil, el camino de la luz es ascendente. Nunca se deja de querer, porque es el origen primigenio de la fuente de nuestras vidas. En realidad, debemos ver con los ojos de la poesía más que con los de la teoría, existen analfabetos que no saben ni escribir ni leer y viven autorrealizados, tanto como un Buda, porque tienen el ojo avizor del que vive despierto. La versión poética del asunto es algo que nos suele pasar inadvertido. Y cuando hablo de ver con los ojos de la poesía, me refiero a la fuerza más poderosa que existe, en mirar desde el fondo, desde una postura meditativa, no del que está absorto nada más en su pensamiento, sino aquel que puede ver el alma y las nubes de los demás. Igual que como cité a Albert Camus en mi primer libro de esta trilogía, El fitness como espiritualización, extraje la idea de que la experiencia individual de la vida es insustituible y no puede sacrificarse. Porque hay una cosa clara, el fin no justifica a los medios, ahora bien, los medios tampoco se justifican sin un fin. De ahí la necesidad de una orientación y meta especificada, acorde con nuestra vocación, como ámbitos de compromiso con uno y con la sociedad. Debido a Foucault, sabemos que a través del poder biopolítico, se trata de determinar y controlar los cuerpos y la vida biológica, o que se extiende y difunde por todos los estratos de la sociedad y la experiencia, y nos alcanza a todos. Y esto también potencia el papel de la poesía en la reconstrucción de lo privado como lugar de una intimidad no tanto opuesta a la forma de lo colectivo. Filosofía de la salud. En estos últimos años se han escrito volúmenes enteros, que contienen ideas nuevas y positivas como las relacionadas a las narradas en este libro, como la obra, más Platón y menos Proussac, o el libro, el Proussac de Seneca, o el libro escrito por el psiquiatra, usual practicante del asesoramiento filosófico, de Harvard, Irving Yalom y su obra, cura con Schopenhauer, así que debe haber un estudio, no nada más farmacológico, sino también alternativo, complementario y holístico, por tanto. Filosófico al ser este el estudio de la complejidad y completitud de las cosas, y del ser humano. Por tanto, con mayor dosis de complejidad e integralidad, una relación de psiquiatra a paciente, como de escritor a lector, donde exista un respeto entre lo que piense el lector del escritor y que el escritor le recete los mejores fragmentos de su obra al lector, así tenemos una relación más efectiva. En pero para ser buen escritor se debe leer y beber de todas las fuentes, no nada más las canónicas sino también las que laten como apócrifas a nuestra academia. Filósofos y poetas pocos se ocuparon de temas de salud, quizás de psicología y sí, mucho de política, economía y sociedad, religión y filosofía, que con la excepción de pocos de ellos, no se identificaron con la revolución que aquí propugnamos, la del fitness y la poesía para la vida feliz y consciente, del atleta, que lo es, no tanto por el esteticismo, como se suele creer, sino que al liberar dopamina y serotonina se genera una sensación de bienestar, de antiestrés, el mejor antidepresivo. Natural, junto con tomar manzanas, uvas y naranjas como ya lo habíamos anteriormente citado. El training que al producir eustrés, trabaja como un buen antidepresivo, es la ideología que hacemos apología, su labor crítica, es contra la farmacología de ir tirando de medicinas a los pacientes, que algunos al producir efectos secundarios, reducen la habilidad para rendir en el ejercicio, y en otras actividades. Los fármacos deben recetarse nada más en casos agudos y debe ir acompañada, la terapia, de una comunicación versista. La orientación poética como búsqueda y encuentro de una brújula moral, no implica un punto de desconexión con el tratamiento anárquico psicológico, sino un complemento o un acompañamiento para nada minúsculo, para transformar el paradigma, se debe animar a una vida de encantamiento, como nada más un poeta puede llevar a la práctica, el estado psíquico y el cuadro clínico con el que entró el paciente, en algunos casos pueden abordarse, sin ir de tirar de pastillas al paciente. Ahora bien, este libro se hace necesario no exclusivamente para el gimnasta, asimismo para los que le cueste hacer gimn por su condición física o mental, que les resulta imposible trabajar el cuerpo, el que, por determinadas condiciones, verdaderamente no pueda practicar alguna actividad física, mi primer libro se convierte en algo desechable y excluible al establecer como becerro de oro el fitness, en pero cuando por enfermedad o discapacidad se hace imposible el gimn, le damos una nueva. Buena, una alternativa, en este volumen en la medida de nuestras posibilidades, fomentamos el encantamiento de vida por medio de la reflexión poética puesta en práctica, todo, menos llevar una vida común. Paso a recomendar a quien a mi gusto es el más entretenido literato que ha dado la humanidad Giovanni Papini, crítico de la sociedad humana, de la idiotez y la hipocresía, Papini se ganó incontables detractores y el respeto de sus también incontables partidarios en Italia y en el extranjero. Nunca cejó en poner en tela de juicio los dogmas de la sociedad de su tiempo, a la que siempre vio con escepticismo. Como narrador, nadie discute su valiosa aportación a la literatura. En mi opinión es superior a Kafka, aun cuando no disfrute de la misma fama. En su micro relato, El mendigo de almas, que se puede hallar en canales de YouTube en formato de audio, de unos 15 minutos de duración, en resumen, el autor busca encontrarse con la biografía de un hombre que lo lleve a escribir la obra maestra de su vida, en su búsqueda de hombres ilustres, por destino de la vida, en su deseo de hombres inusuales, se encuentra entre los transeúntes, con el relato de la vida de un hombre común, ese hombre de una vida común, de tal biografía quedó perturbado. Por el miedo, por tal vida monótona, vacía, común, de una simpleza absoluta, prevista. Este relato me llenó de una tristeza tan aguda, que casi estuve a punto de romper en llanto, he aquí al hombre común, por quienes los médicos, dicen, nos normalizan la vida en los centros de salud mental, he aquí el hombre tipo, la pequeña rueda de la gran máquina, el héroe de nuestros días, el coelo, de una vida demasiado horrible, una pesadilla de una cosa increíble, desde ese momento no logro ya reírme de los hombres comunes, a mí en lo personal me retrotrae a esos rectores y doctores. Catedráticos universitarios, que me han dictado su clase, cuya ocupación es escribir manuales como instructores bensin que es como enseñar paint, cobrando, eso sí, muy buena pasta, tuve un docente así de nombre Modaldo Tuñón, decano, catedrático universitario, rector, presidente del consejo de rector y supuesto prominentes representantes de la educación de mi país pananma, es una muestra que lo importante es el amiguismo, porque de capacidad nada. Tanto así que con 35 años en catedra universitaria recomendaba a coelo y escribía con faltas ortográficas a la vista de todos en el tablero, no atinaba a ningún campo del saber, es decir, un inexperto con amiguitos en las posiciones de poder. Es el personaje ideal del que habla Papini. El hombre común de una vida horrible en lo moral, lo mental y lo físico. Es precisamente esto lo que nos hace cuestionar las vías de respuesta a la pregunta de Olderlin, para qué poetas en tiempos de miseria. Es ese transformar en ese aspecto, forma y contenido, en una nueva forma de sentir el interior, experimentar la vida, que al observar el mundo nos apoya la poética. Aun cuando la poética no se trata de un género muy valorado, quisiéramos hacer manifiesto que la poesía es la ocupación más noble. Según el propio Friedrich Olderlin, la poesía es la más inocente de todas las ocupaciones. Según nosotros, entonces dónde buscar la vida, si no es en ella. Hay testimonios de pacientes diagnosticados con esquizofrenia resistente por los doctores, en los consultorios de psiquiatría que, influenciados por los derroteros de su especialidad, ignoraban que hay quienes han solventado con algo de filosofía y training, la diagnosis, al menos sustancialmente. Motivados al llevar vida, si no de encantamiento, al menos decorosa, de acuerdo a la condición del paciente, consiguiendo así, mediante training, mindfulness, nutrición apropiada, moda, y la vida de praxis y teoría poética, han cambiado la red de plasticidad cerebral, nuevos hábitos pasado a neuroplasticidad, que han mejorado el estado anímico, aun cuando los fantasmas que suelen acechar no se marchan ni desaparecerán. Hay una comúnmente extendida desinformación, porque defiende la ineficacia del cuidado del cuerpo como instrumento de utilidad, para mejorar el aspecto psíquico. La poca importancia que le da a esto el tratamiento tradicional, ilustra de modo magistral, esta postura. Mi sugerencia a las menciones psicológicas, es evitar el reduccionismo en la medida de lo posible, reducciones, que en ocasiones se consideran lógicas, aun inclusive por doctores psiquiátricos, por las reducciones conceptuales dictadas desde los estudios universitarios. Hay pacientes que, al estar medicados psiquiátricamente, sienten la imposibilidad de hacer gimnasio o cualquier otra actividad por los efectos secundarios o colaterales de los fármacos, que anestesian el dolor, en pero impiden desarrollar una vida, los fármacos psiquiátricos en ocasiones funcionan, como alega la coalición antipsiquiátrica, si te duele el dedo, te cortamos el brazo. He visto en psiquiatría casos donde ha resultado vencedora, en todas las batallas la farmacología. Sin embargo, en otros casos las ha perdido, para estos casos el asesoramiento filosófico poético se convierte en una buena alternativa. El que toma por hábito el ejercitarse, es testimonio de la experiencia sensible, emotiva, parseptual, de mejoría en el estado físico del cuerpo, por tanto repercute en su psiquis y en su sentir espiritual, el entrenamiento físico acompañado de la reflexión moral, ya es una orientación en la vida. Propugnamos esa ideología, porque es un acto de conocimiento por otras vías, aventureras, intrépidas, donde se incorporan todos los espesores, no se desecha nada positivo, por lo menos hacer el intento de dar cuerpo, a una interpretación completa, integral, del acontecimiento intrínsecamente humano. Es cierto, que el sentido inmanente ético-corporal, físico-gimnástico, es la evocación del acontecimiento, en la multiplicidad de singularidades. Cada cabeza un mundo, cada atleta una filosofía, cada filosofía un resultado distinto, cada resultado una puesta en práctica poética propia. Al igual que Jesús de Nazaret, quien también había señalado el camino, los budistas, los medreía, los gurú hinduistas o lo que fuere, no solían ser personas que le dan prioridad a una ideología del rendimiento atlético, aun incluso cuando a Jesucristo nos lo presentan, como un hombre de cuerpo atlético y esbelto, al menos en las versiones vaticanistas, y de una condición mental envidiable, en cambio con Buda, debemos hacer una observación, Buda optaba por el Nihil, de allí su representación. De cuerpo obeso, Jesucristo era férreo moralista, por tanto versista, su imagen es como la de un atleta. El tratamiento psicológico ha de impulsar iniciativas, en las que se motive al paciente también, a velar por su cuerpo y al cuidado de uno mismo, Jim, nutrición apropiada, desarrollo de una filosofía transpersonal, interpersonal e intrapersonal. Por otra parte, la conciencia médica del tratamiento de salud mental, no suele dar importancia a lo siguiente, la moda, que es de tanto relieve para la juventud de hoy, para sentirse perteneciente a la sociedad posmoderna. Se dice, que es la salud el don que más espléndidamente, han sabido premiar los dioses. Sin embargo, pocos filósofos, ni siquiera los de la sospecha, ni los existencialistas, ni los tantos que mencioné en mi primera obra del fitness, que no quisiera volver a repetir aquí, ni conozco otros, que hayan tomado la salud del ejercitante como imperativo. Quizás ignoraron la mayor hazaña desarrollada, la de los primeros Juegos Olímpicos en la Grecia Antigua, como cité en mis libros anteriores. ¿Cuántos de los filósofos se preocupan por la salud, ni el maestro de todos, Sócrates, que no quiso ser más que un partero de conversaciones callejeras? Si lo quiero decir con sencillez y tono directo en forma sentenciosa, suele ser apócrifo para las corrientes psicológicas, lo que es distinguido y lo verdaderamente hazañoso, que es obligar a hacer comprender la importancia del hábito del cuerpo, lo demás suelen ser tonterías, pues que más importante, que un régimen de cuidado de la salud en todas sus facetas. Lo mental, lo personal, lo social, lo emotivo, lo espiritual, lo individual, lo profesional, no se puede disfrutar si no se conquista la salud plena, después de mantener la vida, el cuidado preventivo de la salud, es lo más importante. El neoatletismo nos ayuda a vivir, inclusive Nietzsche, que había dicho que el más deseo de todos los hombres, es el que ha matado a Dios, por haberse manchado las manos de sangre, por asesinar a lo más grande y sólido que había dado la humanidad, a Dios, Dios ha muerto, o Thioran, las religiones, al igual que las ideologías, que han heredado sus vicios, no son en el fondo más que cruzadas contra el humor. Yo soy por naturaleza kantiano, así que no soy Nietzscheano, ni creo en M. Thioran, ni en los existencialistas, ni en nadie que no manifieste que existen principios que gobiernan nuestra naturaleza, y para mí Kant es un prosista que hizo en cada párrafo verso, los que lo leen ininteligible, lo han minusvalorado por ser un escritor libre, que se ha apropiado de nuevas interpretaciones semánticas, para sus explicaciones filosóficas. Immanuel Kant, en su crítica de la razón práctica, había afirmado, dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto, a medida que pienso y profundizo en ellas, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Según Kant, la principal diferencia entre ambas consiste en que la ley es heterónoma, es decir proviene de agentes externos que se internalizan, mientras que la moral es autónoma, proviene de uno mismo. En esto creemos Sebas o Stephen Covey para escribir su repertorio de libros seculares y mormónicos. El imperativo categórico de Kant, obra de tal manera que puedas querer que tu acción se convierta en ley universal. En la práctica el ejercitante se delimita, aun cuando lo que está tomando forma es la sociedad líquida, de lo predicho debemos sembrar una actitud ante la vida, de prevención y prioridad de la salud mental, moral y física y espiritual en contra del mundo que la niega. ¿Qué es la orientación poética? Debo responder por parte, no sabemos qué es la poética a ciencia cierta, a pesar de que se han escrito sobre ella miles de libros, bibliotecas enteras. Solo sabemos que no está de moda entre el público común, lo que, si sabemos y podemos acotar, es que la poética como la expresamos aquí es, desde su aspecto etimológico, dar luz. Donde la poesía y la práctica pueden encontrarse, dado que la poesía no consiste en contar historias o inventar mundos sino en modificar, en nuestro caso, cambiar la vida de las personas, en ese sentido, los versos comparten un componente crítico y revolucionario basado en la transformación de la vida, mediante poemas escritos que den sentido a la vida, que la psicología debe retomar como ejemplo, no ni il sino vida intencionada. Una teoría así entendida surge de la inquietud y la estabilidad permanente si, frente a cualquier concepción doctrinal de pensamiento, no deja de generar situaciones, donde la práctica es hasta más importante que la teoría, no vale pasar cientos de horas en bibliotecas leyendo, sino ocurre una transformación, un llevar a la práctica, tomando en cuenta, que, si quieres ser feliz, atiende a lo que depende de ti y apártate de lo que te hace daño. Para conservar la salud, como lo plantearía Stephen Covey, y el hombre más feliz de la Tierra, según el estudio, ese que se hizo entre monjes budistas, el más feliz Matthew Ricard, decía lo mismo que Stephen Covey, manifestaban la verdad evidente, que una vida de placeres desordenados nos debilita, para emplear la terminología más apropiadamente a mi gusto, filosófica, la desobediencia a los imperativos categóricos kantianos nos hace entorpecer. En efecto, hay que tener en cuenta, que los imperativos nos gobiernan, son algo que se nos da desde fuera. Ser obediente a ellos nos posibilita hacerlo parte de nuestra naturaleza interior, al hacer a la vez, que la libertad y la autonomía de la conciencia sean plenas, y el mayor cumplimiento de ellos se ve en el gym y un estilo de vida positivo y de responsabilidad, de obedecer estos principios externos que se internalizan, hay que aceptar estas exterioridades que gobiernan a la naturaleza humana, sin sentir complejo de culpa. La vida de la preparación física se puede ver como algo trivial para la salud mental, por la misma razón que en los corredores de medicina y facultades psiquiátricas, en las residencias, se aplica la actividad farmacológica, y aquello es la forma de raciocinio de la medicina, más que darnos de pastilla, debemos dar como mejor receta, un cambio de conducta, porque muchas enfermedades mentales son consecuencia de conductas y estilos de vida inapropiados. Dice la Asociación de Antipsiquiatría, que las enfermedades mentales generalmente se deben a una conducta que al paciente le cuesta cambiar, es el comportamiento el que produce la enfermedad, y no la enfermedad la que produce el comportamiento. La conciencia implica un aspecto importante para la ética del ejercitante, porque me parece que en este mundo de sociedad líquida y de la permisividad, debemos imponernos una barrera infranqueable que no se pueda traspasar, he aquí la dicotomía filosófica, un dilema, que paso a especificar, de debate filosófico, es mejor tener un ideal que esté equivocado, que no tener ninguno, o, es mejor no tener ningún ideal, si después de todo no sabemos qué ideal es el verdadero, lo último es una falacia lógica, que se le aplica al relativista que piensa que lo suyo no se hilde lo objetivo, el buen médico, como cualquier profesional, debe inclinarse por la ética, por tanto por el idealismo, que deba fomentar el despertar de la conciencia, recuerde si es la conciencia con, s, y, c. Después de todo, ¿qué tiene que ver la preparación y el fitness con la realización personal? En mi libro del 2018, El Fitness como espiritualización, que hoy ya creí que se debería haber titulado, El Fitness como neoespiritualización, o El Fitness como espiritualidad, aquel libro no se ve eclipsado por éste. El training es una respuesta indispensable, para el estado de bienestar personal, es la concepción filosófica narrada en mi primera obra. Pues tanto así que, sin mi libro anterior, no habría pensando escribir un libro como éste, sugerimos que se lea primero este libro, resulta que soy un niño. Así recomiendo primero leer esta obra, y si le parece interesante, mi otro volumen, está disponible desde las tiendas de Amazon, y gratuito en formato de audio, en mi canal de YouTube, El Mundo de Arturo Garces. Donde he publicado cerca de 300 audiolibros de mis filósofos, Mi filosofía y yo. Nuestra pretensión es la apertura y habilitación de un nuevo concepto, el de la poética como asesoramiento y orientar, para abordar problemáticas de la vida cotidiana, de la salud mental y de los problemas del mundo. Es la ética del que se ejercita. La asesoría de reflexión poética llevada a la práctica coincide con varios métodos del asesoramiento filosófico, nada más que nuestra nueva disciplina, es más de una creación poética que obedecida edifica, la poética como la filosofía a una reflexión dialogada está orientada a clarificar preguntas, búsquedas y preocupaciones existenciales. Tómese por ejemplo este poema. Busca ese diamente. Autoregal Gabriel. Lo vi, tenía la mirada vacía, era sólo un perro atado a una cadena. Había perdido las esperanzas de ser libre, en sus ojos, podías verlo, y su mundo ahora era esa cadena, unos cuantos metros y una casita vieja de madera. Es lo que hace el trabajo contigo, me lo hizo a mí. Y no digo que trabajar esté mal, sólo que no puedes estar en un lugar en donde te parten el alma por unos centavos y agonizas por libertad. Ese no es buen lugar, es mejor dejarlo. Sé que uno tiene que trabajar para sobrevivir, pero no puedes sobrevivir todo el tiempo mordiendo el polvo. Eso es dañino para tu mente y para tu alma. Algo bueno ha de tener dentro uno, una chispa, un diamante, un fuego de plata que arda en el pecho en silencio por las noches mientras duermes. Búscalo, mientras vas pensando en dejar la cadena. Algo bueno has de tener dentro para dárselo al mundo a cambio de libertad. Porque libertad es lo que necesitas, no dinero. Que la libertad tenga un precio, ese ya no es tu problema. Algo bueno has de tener dentro que te haga especial, único. Así que busca ese diamante, tu deber es hallarlo. No puedes sentir todo el tiempo que Dios te orina en la cabeza. Eso no, maldita sea. Algo bueno has de tener ahí, dentro, en ti, en el núcleo de tu ser, lo sientes. Algo que has olvidado y no recuerdas. Y eso suele pasar. A la mayoría de los hombres les pasa, se olvidan de su chispa, o se niegan a sacarla, y al final, mueren infelices, vacíos, rabiosos, incompletos. ¿Quieres sentir todas esas tragedias? Entonces, busca tu chispa y apuesta por ella. Todas las cartas, toda la bolsa, todo tu tiempo, toda tu alma, valdrá la pena. Puedes perder la vida en un minuto, o renunciar a ella en el mismo tiempo, sea por demencia o por heridas del alma, pero no puedes malgastar tu vida haciendo cosas que te asesinan por dentro lentamente. Que otros lo hagan, es problema de ellos, no el tuyo. Un minuto, basta solo un minuto para imaginar algo que afecte el universo a tu favor. Una idea, le dicen. Atento a esa idea, atrápala, deja que eche raíces dentro de ti y riegala con obstinada sabiduría, al punto que no exista otra salida más que esa. Y si no le encontrabas sentido a tu existencia, ya la tienes, busca ese diamante, y se libre. ¿Qué piensas del poema? ¿Qué te pareces? Atenta contra lo convencional. Contra la educación de papi y mami. ¿No te parece que es un poema que vale la pena? La libertad. Una de las palabras más imprescindibles que existen, que en la práctica pocos son sus portadores. El éxito de llevar una vida de encantamiento, es de la persistencia para hacer de la vida deseada un hábito. Investigamos la situación presente en Occidente y su posible salida, empleamos el neoatletismo para tal fin en uno de nuestros libros anteriores. Ahora bien, en la obra presente alentamos a la expresión y praxis poética, como posible resolución de las circunstancias actuales de la historia y la cultura mundial. El gimnasio y la poesía mano a mano. Las críticas que hoy recibe el deporte por sectores de la izquierda se corresponden con la trayectoria histórica, así tenemos a Peter Sloterdijk afirmando, que las nuevas catedrales son los estadios de fútbol. Esto no es problema del deporte, sino del desarrollo científico ante la debilidad teológica y metafísica, y de los más media contribuyentes del declive del mundo. El deporte y su actividad de soporte, la ejercitación que es la que predicamos, es uno de los grandes inventos de la humanidad, con el que las personas pueden entregarse a un estado lúdico y forma parte de un entramado político y económico determinado. Es un fenómeno que hoy no tiene barreras geográficas y está presente en la vida de las personas, de manera muy diversa. Otras preocupaciones, como el estado o desaparición de terrenos, el sexismo en el deporte, el acceso a los instrumentos, la falta de motivación de las personas, así como el reto que la emergente y acelerada industria de los videojuegos, supone para el deporte tradicional, un revés. Las pocas cosas que funcionan como deberían, lo más parecido que conozco a la alegría por la vida yace en el atletismo, me parece esencial que el mundo de la cultura aprenda, de la vida del deporte, ya sea desde el amateurismo o de los profesionales de alto rendimiento del sector. No hablo como un comentarista deportivo, sino que lo que manifiesto es por empírea, el fitness como espiritualización, el deporte es una forma de vida sana, un modo de bienestar y diversión, que nos permite además conocer y compartir la cultura. Practicarlo de modo masivo es, a mi juicio, positivo para el ser humano en todos los sentidos, o ejercitarse a nivel individual. El deporte y el ejercicio físico son el sostén, de la vida sana psíquica debe ser un fenómeno medular en el mundo contemporáneo y ha sido caracterizado desde las ciencias sociales, como un medio de expresión de los rasgos distintivos de una sociedad. Mi apología es a la salud corporal, al entrenamiento esmerado, emperono de un atleta hombre o mujer neurotizado, productor de récords con su cuerpo, como herramienta del esclavo por vocación, el hombre convertido en máquina al servicio de su, entrenador patrono, es ahí cuando la actividad humana, pierde el carácter de cualidad, que hemos estado mencionando. De animales a dioses, no, nada más somos seres humanos. Y aquí llega la pregunta. ¿Puede salvarnos la poesía? Nadie nos salvará, nada más la ciencia, al menos es lo que asevera el cientificismo del hoy, parece ridículo, nada nos salvará excepto la tecnociencia, que va a solventar el mundo pasando de Oruel a Huxley, de la policía del pensamiento que nos vigila a todos menos a sí mismo, hasta al mundo feliz del Soma. El prestigio de la ciencia, de la tecnología y de la tecnocracia, aún con sus elementos positivos, se basa en lo que ayer, hasta los cientificistas más férreos aún soñando pensarían que fuera una superstición, que van a resolver todos los problemas. El verdadero asunto es que morirás, tarde o temprano. Y yo, y todos. Ese es el problema de la finitud. El concepto de extinción es el de la entrada en la historia de la humanidad con una nueva fuerza y una nueva conciencia. En pero ya no nos extinguiremos pues, dice la ciencia que tiene armas para hacernos vivir más allá de la vida. La ciencia según el científico ya fallecido hace unos años decía que, la ciencia del hoy hace magia, fueron palabras de Arthur C. Clarke en pero, esto no lo quiero tocar aquí. En este breve libro nada más dejar la curiosidad para el que desee, que investigue sobre objetivos específicos, targeted individuals, del futuro de la ciencia que se ha hecho presente, donde, tampoco los muertos estarán seguros, cuando el que nos da la contra venza. Y este que nos da la contra no ha cesado de vencer, Walter Benjamin. Darwish es un ejemplo cuando escribe. Nuestra patria resplandece a lo lejos, pero nosotros en ella, nos ahogamos sin cesar. Todos los corazones de la humanidad son mi nacionalidad, si quieren quítenme el pasaporte. Los escritores hemos contribuido muchas veces al complejo de inferioridad ante los científicos, por ejemplo, al escribir libros con jerga cientificista, en los que se limita la libertad humana para interpretar un texto, o estar de acuerdo con tal o cual autor. Y todo porque queríamos ir de científicos. El literato y científico, Ernesto Sábato, quien terminó siendo más literato que científico, nos trató de convencer, que la historia muestra parte de la literatura y por ende de la poesía, es haber aprendido, por la experiencia, a expresar una parte de lo que llevamos por dentro, las palabras empleadas como instrumento de vida y no de muerte. El último volumen de la trilogía de los ensayos que estoy por publicar, es el tercer fundamento, el científico, la vida del training vista desde la ciencia, no nos complicaremos como lo hicimos con el primer volumen, involucrándonos en temas engorrosos como los que implicamos al filosofar, como lo fue hablar de Immanuel Kant y Miguel de Unamuno, pues para la mente no filosófica, comprender el ensayo, les resultó complicado. Así que en la última trilogía que abarca la ciencia, no esperen que hablemos de temas que generen confusión, como si del principio de incertidumbre de Heisenberg habláramos o el teorema de incompletitud de Godel, campo cuántico, el entrelazamiento cuántico, el experimento del gato de Schrödinger, el campo de Higgs para descubrir la masa, o aceleradores que a la velocidad de la luz esparcen las partículas, energía dirigida en ondas electromagnéticas, armas no letales, de la tecnología de holograma 7D y su técnica de materialización, de Targeted Individuals, o de cómo funcionan los algoritmos de puntuación crediticia, que se vienen implementando en China. Para establecer el fin de la trilogía abarcaremos en nuestra última obra, ¿cuál es la auténtica importancia de la idea recibida en mis publicaciones del ejercitamiento del cuerpo por qué hacer Jim? ¿Cómo nos beneficia? Una ética para la praxis poética. Se debe ser un defensor de los derechos humanos, por tanto, cuestionar el compromiso ético, que deben tener los profesionales de la poesía y literatura porque, de lo contrario, como oponerse, por ejemplo, al derramamiento de sangre de inocentes sin tener un marco ético, hay que ser un tanto tartufo. El esnovismo manifiesta, que el pensador moderno para ser buen pensador, debe ser nihilista o al menos un pensador de ontología débil. Esto ha desatado una profunda crisis moral que está ocurriendo en nuestro tiempo de la pornosociedad, o para emplear el término de Feynman, la culocracia. Es cierto que como ensayista y hoy aprendiz de la trama poética creo en la diversidad de los lenguajes narrativos pues cada cabeza tiene derecho a expresar la vida como quisiera, pero, en todo caso, hay una jerarquía de valores que ya fue señalada por Abraham Maslow, que en la cumbre debería estar la trascendencia, es decir vida de encantamiento. ¿Qué es una ética de praxis poética? O hagamos una interrogante mejor que es un vivir inocentemente. Es tener una imagen no infantil sino inocente de uno, es vivir a la espera del momento inspirador, del instante denso, del minuto pletórico de vida, en el que se rasgan los velos del entendimiento y accedemos a un estado cualitativamente superior de conciencia, que nos hace pasar por referente moral. La vida contiene, un vivir en el presente y una proyección del futuro. Esto es importante, porque en nuestro tiempo y desde épocas donde éramos recolectores y cazadores los seres humanos, está perdiendo la humanidad, por estar cada vez más inscritos, en la interpretación del gen egoísta, como la única verdad que puede ser, al interpretarse a sí mismos, como seres depredadores e inconformes. Esta es la bocinglería egoísta y por tanto no social, enemiga del desarrollo de la vida, de la belleza, del desarrollo gimnástico, la vida botánica, de la vida de la inocencia. La política a la forma poética. Así que, desde esta óptica, donde el descorazonador panorama de nuestra vida interior, emocional y psíquica sufre el ataque incesante de modelos de desarrollo de dudosa compatibilidad con el paisaje. El problema de siempre es, como tantas veces se demuestra y critica, el modelo de ordenamiento social, la derecha culpando a los males de la izquierda y la izquierda a los males de la derecha. Toda la vida acelerada, nos conduce a la sociedad del cansancio, por la falta de tiempo para hacer actividades de soporte. Cuando las amenazas están a la vuelta de la esquina, y la injusticia ronda por todas partes, cualquier discurso político, da buena muestra del declive moral. Dicho declive se fundamenta en la política que atenta contra una vida de salud. Los modelos actuales no dan espacio para la vida auténtica, como Immanuel Cantidealista propugnaba, no hay cabida para su vida, el estilo de vida cantista, la que desea un malenial, un centenial, alguien de la generación Z, o la generación X, que debe ser, al fin y al cabo, la marca de la identidad de la ideología de salud, la balanza está, entre salud o dinero. Ahora bien, planteense una interrogante, ¿qué es más importante el dinero o la salud? Y la subsiguiente pregunta es ¿qué haces por el dinero y qué tanto por la salud, porque me parece que en este mundo como suele ser, nos están engañando con nuestras prioridades, de eso se han ocupado los más media y Hollywood, donde el que mejor se vende por tener más dinero, es decir mercantilmente, en eso se basa el éxito en la vida, para el mundo actual. Cualquier persona que tenga por hábito el training sería capaz, en un análisis no muy profundo, de llegar a conclusiones similares a las que pensamos muchos, que esta es la vida que hace marca. ¿Qué vende territorio e ilusión? ¿Qué mejora la psiquis y da bienestar mental, la del entrenamiento y rendimiento atlético? La incoherencia es el modelo que se agrava, desde toda perspectiva, por la derecha hasta por la izquierda, hablar de Marx o Adam Smith, de la planificación estatal o la mano invisible, del keynesianismo o heyek, del socialismo o neoliberalismo, del colectivismo o individualismo, de si el bloque occidental o el soviético, de la distribución o la acumulación, o hablar de discusiones estériles, por ser imposible su resolución, si el judaísmo, de si el cristianismo o el islam, el hinduismo, o el budismo, o lo que fuera, en esta breve obra, es un sinsentido para nuestros propósitos, por tal razón no profundizamos en ninguno de esos tópicos. Lo cierto es que no se puede decir que no a todo. Pero tampoco se puede desarrollar cualquier proyecto en cualquier sitio. Y, por supuesto, hay proyectos que son incompatibles con el desarrollo del cuidado corporal, así que un modelo económico y político bien planeado, desde todas las aristas, evitaría los excesos del horror económico y de las dictaduras. Quien toma por hábito el training, debe mantener un compromiso político, al menos con su voto y en sus discursos, apoyando al modelo que mejor le favorezca al tiempo libre, para la realización de su vida del entrenamiento, como un activismo pasional. Vivimos momentos convulsos. La ciudadanía tiene demasiados problemas y las amenazas se multiplican en épocas de crisis económicas y sociales. Las afectaciones mentales se han multiplicado, convirtiendo a la ciencia médica psiquiátrica, al menos en algunos países como NE. UU, como una de las profesiones doctorales, de más demanda y lucrativas. Menos hay razones para limitarse a los discursos artísticos, científicos o filosóficos. A fin de cuentas, ¿cuántas muertes han evitado los movimientos pacifistas? Y para manifestar otro razonamiento, ¿por qué no cuestionar a los gobiernos nacionales que cuando no entran directamente en guerra la permiten, a los gremios que organizan sus cuerpos militares, a las iglesias que enferborizan a sus feligreses con llamados santos, a los medios que no median para evitar la masacre, a los periodistas convertidos en profesionales de la desinformación, a la educación escolar que prepara la barbarie en nombre de la civilización, a las ONG que humanitariamente. Ayudan a enterrar a los muertos, a los ciudadanos y ciudadanas que se pronuncian inútilmente contra tanto estrago. ¿Qué decir de esos órganos gangrenados que organizan la desunión y hacen autopsias de los crímenes de guerra que pronto olvidarán con su retórica pacificadora? ¿Qué hay del FMI y del Banco Mundial, que vienen a alzar espléndidas autopistas con el montículo de cadáveres que deja la guerra? Lo más seguro es que se alarme, si tan solo sospecha, que la política puede mezclarse con el deporte. No se puede combinar política y deporte, aun cuando sea hecho, porque integran cosas distintas, aun cuando dependiendo, claro está, de la valoración que se haga en tiempo y forma de ambos componentes. La política, no está vinculada necesariamente a lo deportivo. Pues la política, no está al servicio de la vida que hemos narrado, a la del estilo de vida. Eso sí en mi país Panamá como en muchos otros, las naciones tienen obligación desde la Constitución, a fomentar el deporte para todos, la actividad física, la competición, en pero, está el hecho de que no se lleva a cabo correctamente. Los centros deportivos de Panamá, como en casi el resto de los países de Latinoamérica, son diseñados para la rumba, la pachanga, la farra, empleadas para la promoción de bebidas alcohólicas y propaganda política. Aprovechar un tiempo de revisión, para no incurrir en los excesos de trastornos vigoréxicos, es importante y necesario para prescindir del empleo de sustancias proscritas y prohibidas, como el doping que, en casos varios, ha conducido a la muerte del deportista. Esto se ha visto muchas veces en la historia, este se asienta, cuando se es deportista de competencia, se ha dado que, en canchas deportivas mundiales, como las olimpíadas, hay atletas que han estado bajo influencia del doping. Por tanto, buscar la ética del ejercitante, me parece indispensable. Según la wiki, doping es el uso de sustancias que potencializan, artificialmente, mejores rendimientos, agilidad, fuerza, volviendo comprensibles las razones de su prohibición, estamos en contra del empleo de estas sustancias, por los riesgos que pueden causar a los atletas, por tal motivo exigimos la ética íntegra del que se ejercita, no nada más gimnasios sino también manzanas, bibliotecas, mindfulness e inocencia. Si en la idea inicial del deporte, donde la esencia era jugar, divertirse, mejorar físicamente, hacer relaciones, en la postmodernidad este fenómeno, en algunos casos, no escapa del dopaje y la extrema mercantilización. En mi opinión el deporte tiene probados beneficios psicológicos, físicos, potencia valores como el compañerismo, la sana rivalidad, y la búsqueda de esfuerzos, también en su versión de consumo y producto industrial. ¿Por qué hay más millones de personas que consumen el deporte en un enlatado de televisión, que aquellos que lo practican? Cuando la persona desarrolla la vida del fitness en tanto su versión de desarrollo personal como de competencia, lo que hace es humanizar y vitalizar su vida, es decir, le incorpora cultura, es la capacidad humana de transformarse uno mismo. La tensión creativa de la poesía, en un mundo en conflicto. ¿Qué es lo menos inocente, la guerra? Cuando los versos hablan del juego victimario, yo soy la víctima. No soy yo la única víctima. Ellos replicaron, una víctima no mata a otra y en esta historia hay un asesino y una víctima. Como en toda guerra hay un verdugo y una víctima. Ya lo afirmaba G.K. Chesterton, no todos saben que parte de la guerra, es impedir que la verdad se diga, cuando se dice la verdad nos encontramos en un tiempo sin guerra, un porvenir en que ya no es necesario escribir, poder, poetizar o vivir contra la impotencia ante la repetición escandalosa de la guerra. En un famoso libro de 1827, El Asesinato, considerado como una de las bellas artes, el extravagante Thomas de Quincy, advertía contra los peligros de dedicarse a la carrera criminal, cuidado con matar a nadie, decía, porque uno empieza asesinando y, de degradación en degradación, se acaba robando la merienda a un anciano. Llegados a este punto, ¿qué sentido tiene no ya escribir un poema sino una vida contra la guerra? A la inversa, ¿qué sentido tiene el ser humano que ha desistido de luchar contra los que desde su despacho ordenan la guerra quien lucha contra esos operadores de la catástrofe? Escribir poemas contra la guerra, no otorga a nadie un título de nobleza y hasta puede convertirse, en una manera oportunista de procurar una notoriedad efímera más que otra cosa. La polémica es parte del espectáculo y escribir un poema sobre las penosas circunstancias de una guerra siempre corre el riesgo de convertirse en una de sus formas, ya lo hemos dicho, todo lenguaje poeticida es fascista. Entonces, no sólo escribir un poema contra, vivir, manifestarse, resistir a la guerra, vivimos en un estado de guerra que es contra la vida, que alienta el odio, el desamor, el desaliento, la desesperanza. Ejercer la libertad de cuestionar ese estado de guerra, pone bajo suspenso la impotencia generalizada en la que vivimos. Quizás no todos saben que escribir poemas contra la guerra es una forma de no habituarse a ella, que formular un discurso contra la guerra, es un modo de no aceptar la indiferencia zoológica, que da por inexorable, una existencia en guerra. ¿Por qué hablar tanto contra la guerra? Porque probablemente no todos han caído en el reparo de que el llamado a la guerra, es lo menos inocente, por tanto, lo más contrario al propósito de este libro. Incluso si su fin no fuera divisabal, es una forma de recordar una sociedad deseable antes que un orden temido, una interrogación por la justicia antes que una justificación del derecho a la guerra, una reivindicación de la igualdad humana antes que una constatación de las jerarquías militares de la vida en guerra. En la guerra no hay vencedores, no lo puede haber, donde su resultado es un niño con una mano menos, o una pierna menos o un niño sin padres, para no mencionar los demás estragos que provoca las guerras siendo la menos inocente de todas las tramas políticas. Sin embargo, todos saben la utilidad de escribir un poema contra la guerra. Supone dureza como mérito estético, aun cuando su calidad es tan variable como quien lo escribe. Un poema semejante es como un poema sobre el hambre o el sufrimiento humano, el amor o la soledad, la dicha o la muerte, los estadios de fútbol. No hay que limitarse a escribir poemas contra la guerra, sino que hay que llevar la paz a la praxis. Se corre el riesgo de recaer en tópicos tan obvios como falaces, de repetir motivos que se apagan en su grandilocuencia, de insistir en el mismo gesto simplista o ingenuo. Quien sabe que un poema contra la guerra no es inútil, tampoco puede confortarse con escribirlo. Quien se conforma con escribir esa clase de poemas, se limita a atenuar la estocada, toda esa vergüenza anónima que nos cae encima por permitir que una guerra siga siendo posible. Quizás la pregunta resulte ingenua, y su respuesta evidente puede el deporte hacer que cese la guerra, los Juegos Olímpicos antiguos implicaban la suspensión temporal de la guerra para que se realizaran, en paz, las diversas gestas deportivas. A esto se le llamó la paz olímpica. Y los Juegos Olímpicos modernos, también pretendían una suerte de entendimiento internacional. Muy lejos de la noción de Juegos Olímpicos nos encontramos, los ejercicios militares que podrían definirse como el entrenamiento, prueba de estrategias y maniobras militares que serán puestas en práctica en combate para matar a otros. Por tanto, mientras los Juegos Olímpicos pretendían una suerte de paz, los ejercicios militares, son preparaciones para la guerra. Todos presumen saber que la impotencia es el signo de nuestra época. Impotencia para detener una guerra, evitar el holocausto cotidiano, encarcelar a los cleptocráticos, cerditos rosaditos que, en sus despachos aclimatado con aires acondicionado, declaran la guerra, enjuiciar a los amos que hacen de la guerra a muerte, su ley de vida, revertir el saqueo que la guerra corporativa instaura, como moneda de cambio, impedir el estado en guerra y su expansión. Todos saben que vivimos en guerra y más todavía, quienes escribimos contra ella. Escribir contra, es una forma de luchar, más allá de la lógica de la guerra, aun si hubiera ocasiones en que parece ineludible. Hay que escribir contra la guerra no fascistamente, sino como una declaración de amor o de una forma de ir contra la violencia, si apuesta a luchar con guerra, en vez del discurso y la inteligencia, te estableces al nivel de los que desatan matanza. Como panameño en mi niñez presencié la invasión yanqui a mi país para destronar al dictador Manuel Antonio Noriega, así que desde temprano en edad sé lo que es una declaración de guerra. Ahora bien, es cierto que las guerras actuales son cada vez menos guerras, se limitan a la masacre el mero barrido del otro. No por ello habríamos de dejar incólume la lógica de la guerra, como enfrentamiento a muerte con alguien. Quien vence en la guerra es el que emplea más fuerza bruta, quien en su omnipotencia construye, impotencia en cada barrido. También esa impotencia ante la guerra, consecuencia de la derrota, es lanzadera para construir otras posibilidades humanas más allá de la guerra, es tomar la inteligencia e inocencia, en tiempo donde como se ha dicho hay muchos poetas, pero poca poesía. Se dice que la impotencia poética es parte de la impotencia generalizada ante la guerra. No convertiremos más que a los convertidos, no disuadiremos a los señores de la guerra, no impediremos que sigan ejerciendo, su poder de muerte o hagan del crimen un negocio rentable. Defender los armisticios, reivindicar el diálogo, apostar por el reconocimiento no va a detener el curso indiferente de la aniquilación. Incluso los poetas terminan formando parte de la guerra al oponerse cuando tratan de emplear el mismo lenguaje belicista no en teoría, en tanto que si en la práctica. No hablo de la poesía contramilitar, de combate, de barricada. Por ejemplo, la poesía de Paul Éluard sobre la libertad, escrita por el poeta en la Francia ocupada por los nazis. En mis cuadernos de escolar. En mi pupitre en los árboles. En la arena y en la nieve. Escribo tu nombre. En las páginas leídas. En las páginas vírgenes. En la piedra la sangre y las cenizas. Escribo tu nombre. En las imágenes doradas. En las armas del soldado. En la corona de los reyes. Escribo tu nombre. En la selva y el desierto. En los nidos en las emboscadas. En el eco de mi infancia. Escribo tu nombre. En la lámpara que se enciende. En la lámpara que se extingue. En la casa de mis hermanos. Escribo tu nombre. En mi perro glotón y tierno. En sus orejas levantadas. En su patita coja. Escribo tu nombre. En el quicio de mi puerta. En los objetos familiares. En la llama de fuego bendecida. Escribo tu nombre. En la salud reencontrada. En el riesgo desaparecido. En la esperanza sin recuerdo. Escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra. Vuelvo a vivir. Nací para conocerte. Para cantarte. Libertad. Ese es nuestro único dogma la libertad, la libertad de la vida empírica de encantamiento, de esa que Gianfranco Pagliaro convirtió en la poesía íntima, pasional, amorosa, la que recorre otros ámbitos y hermana al ser humano con otro ser humano y con la naturaleza de la que forma parte. Y que también nos ayuda a luchar. Pero aun si no supiéramos nada del sentido de esta práctica de lucha, podríamos señalar que escribir y vivir contra la guerra puede contribuir a sustraernos de la cadena de la impotencia y cuestionar la resignación, ante lo que declaran imposible. Puede que escribir poesía y contar con estilos de vida contra la guerra, sea una forma de no sumarse al estado de guerra. Un discurso contra la guerra, es mejor que aquel que la defiende como mal necesario, en la medida en que también se hace práctica, contra el espectáculo que niega la masacre de toda guerra, la muerte irreductible del otro que sigue ahí, sin sepultura ni testimonio. Escribimos contra, para cambiarnos a nosotros mismos y desafiar el mutismo obediente a los señores de la guerra. La guerra en todas sus versiones es la malicia, lo belicoso, la matanza, el barrido, la tortura, el abuso, la mentira repetida mil veces, el engaño, las pruebas falsas, en tanto vuelvo y reitero es contrario a lo que se desea predicar en este libro, la inocencia. Cuando Teodor Adorno proclamó aquello de que escribir poesía después de O'Siwitz, era un acto de barbarie, no podía estar más confundido, como él mismo reconoció después. Ante la barbarie, la poesía es un arma necesaria. Todos estamos en peligro. En una sociedad cuya tragedia consiste en el aislamiento y la violencia estructural de unos contra otros, advertía, tú no sabes quién está pensando en matarte, estamos en un monólogo de guerra, por ello le dedico varias líneas al tema, todas las guerras son innecesarias y como afirmaba Feynman, hay que enloquecer a la población para que reclame una guerra. También la escritura puede resistir al canto de las sirenas, ayudarnos a confiar en las posibilidades humanas, más allá de la guerra, aun si su fin no cesara de postergarse, en el reconocimiento del otro como semejante, en la promesa de comenzar a cambiar el mundo en que malvivimos, desmontando la guerra que llevamos dentro. En alguna parte, de algún libro leí que escribir un poema contra la guerra no va a evitar que los seres humanos sigan matándose entre sí. No persuadirá a quienes ejecutan prolijamente las órdenes genocidas ni, mucho menos, a quienes las imparten sin conmiseración. No alterará las decisiones estratégicas que las promueven ni permitirá cerrar una sola fábrica de misiles, no modificará los hilos de esa farsa que llaman opinión pública, que ni sensible, ni inocentes son, ni favorecerá el boicot a los que lucran con los muertos, no erosionará los silencios que se ciernen sobre los que sufren o los que sobreviven. Un poema contra la guerra puede justificarse para sanar al menos un tanto, al consolar las víctimas ante las bombas que caen del cielo, eso sí, y quizás, ese debe ser el curso sereno de la poesía, si no subvierte las estructuras que sostienen la regularidad de ese crimen institucionalizado que es la guerra, al menos contar en los libros de historia, la verdad de quiénes fueron los criminales y quiénes las víctimas. Esto es contra los dictadores, mandamases, fanáticos de izquierda o derecha, de la orientación política que fuera, que desde su despacho tienen tanto poder para hacer llamamientos de guerra, involucrando la sangre de miles de soldados para defender en nombre de la patria, la libertad, la paz, la democracia, o en nombre de Dios, la ideología que profesan. Compilación de reflexiones poética para un equipaje medular. Es imposible exponer las experiencias sin conexión teorética alguna, pues según la wiki, texto procede del latín, textus, y significa tejido, así que todo lector de una obra se suele formar a su albedrio las ideas que le plazca, al serlo leído, tejido. Eso sí, todo leer y mirar se convierte, naturalmente, en un considerar, todo considerar, en un meditar, todo meditar, en un entrelazar, en un tejido, y así puede decirse, que ya en la simple mirada atenta que lanzamos al mundo, estamos teorizando. Cuando uno escribe, lo que compone es suyo, pero al publicarlo, se desprende de los mismos para entregárselos al lector, pasadas tantas centurias, entre la diversidad de respuestas al para que pueden expresarse cosas nuevas. Claro que sí, aun cuando en el pensamiento perene no hay nada nuevo bajo el sol. Para entender lo que quiero decir nada más necesitamos ver cómo funciona el mundo para un programa, un software. Pensando como un desarrollador, como la ingeniería de sistema que estudié, que ya programaba en HTML desde mi temprana adolescencia, en los años 1996, también ya era un developer, cuando la red empezaba a nacer, sabemos que debemos emplear entradas inputs, que estén permitidas y que salidas outputs, generan estas entradas. Mi objetivo es transformar, para ello he tenido una selección cuidadosa del input entrada, para poder contar con un output salida satisfactorio. Aquello que nos hace entrar tanto en la esencia de lo que significa ser humano, como lo que no debería de ser. Al menos si queremos la vida plena, para nosotros ensayistas, cuando publicamos lo hacemos antes investigando, para ello depuramos eligiendo para nuestras investigaciones los inputs apropiados, donde le tocó al lector decidir y ver el output, en este trabajo exponemos como input, la orientación poética y la ideología del fitness, una vez introducido estos datos, el output ya lo experimentará. Así que, de ahora en adelante, no vas a estar leyendo nada más mis palabras. Lo que estarás leyendo son líneas sobre líneas de textos, superpuestas. Textos escritos sobre una escritura anterior, reescrita, y mostrada, que van convirtiendo el obrar interdiscursivo, en un trabajo, ya no de un individuo aislado, sino colectivo y, a lo largo de un muy largo tiempo, de pueblos y naciones, así que es la filosofía perene, el contenido de lo que sigue de este volumen es poesía por tanto, ha bebido de los foros y los libros. El contenido de lo que continúa en este libro está en el ciclista, y el gimnasta, y en los poetas muertos, en el atleta y deportista, en el que sube a piernas una escalera, en el casto, en el vegano o vegetariano, en el inocente, el que ha vivido poéticamente, en tu automóvil, en tu televisor y en las fotos que tomas, e y si a ese trama toda poética. Está inscrito en el hombre de calle, en una canción, en los diarios, o escrito de algún pensador, en las redes sociales, en internet y en los artículos de prensa. Así que, como toda obra de antologías en adelante, apelo a distintos interlocutores mediante el modelo interdiscursivo, que todos los escritores de toda latitud emplean, en pero que no reconocen, pues ya lo decía Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos, con lo que hicieron de nosotros. Me tomo la libertad de emplear nuevos significados de las palabras, al menos definiciones no utilizadas con frecuencia, para acotar nuevos argumentos. Una parte importante de los planteamientos que expongo no son nada más derivados de mis propios pensamientos. De la poesía perene el tema de qué significa nuestra vida, es la pregunta y por tanto sus subsiguientes respuestas la han dado múltiples filósofos y pensadores, exponer todos los filósofos y pensadores que han buscado esa respuesta, no es tarea de este ensayo, nada más para citar algunos, Epicuro con su hedonismo, la escuela escéptica fundada por Pirrón de Elis, o el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio o estoicos tardíos, como Epicteto, Nietzsche con su diosa muerto, ni Lila. Elevación de la voluntad de poder, William James y Charles S. Pierce con el pragmatismo, Jeremy Betham con el utilitarismo, Sartre y Kierkegaard con su existencialismo, pudiéramos seguir citando a millares de ideas e ideologías y pensamientos, hasta llegar a una conclusión, pues no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que se pinta de nuevo se ha dicho. En tanto toda poesía o fragmento, expresión, dicho, frases empleando bocetos, que funcionan como un almacén de ideas y soportes que describen fenómenos globales, situaciones cotidianas que afectan, agobian a millones de seres humanos. La táctica y estrategia de la orientación poética es reelaborar, tratar de encontrar esa arista del fenómeno que no es común, así desarrollo e inauguro el asesoramiento poético, como nueva disciplina, de una u otra forma, se debe saber que no me refiero a las tendencias que se estén desarrollando en el terreno literario. Ahora bien, esto no es como los periodistas de profesión, que emplean plantillas, la sección siguiente no es así, en esta se bebe de, Olderlin, Baudelaire, Poe, Mayarmé, Freud, Rambou, Lizano, Bukowski, Benedetti, Seibains, Unamuno, Nietzsche, Kant, Sartre entre otros, para que la filosofía y más bien la poesía no muera, establezco una doctrina de poética, como orientación. He elegido algunos poemas, fragmentos sueltos, aforismos, frases y expresiones, de estos escritores y otros, para arrojar lucidez pues, una dosis de poesía que creo representativa de la vida propugnada, la cual, además, podemos tomar como complemento y darnos dosis de asesoramiento poético, que nos acompañe a subir peldaño a peldaño, en nuestras vidas, estemos atentos, pues, de estos poemas, que el ánimo esté presto. En la conciencia feminista de Alfonsina Storni, yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. En la poesía proletaria de Miguel Hernández, aceituneros altivos, decime en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. En la lucidez de la locura, que ilumina la obra de Leopoldo María Panero, de todos los favores que pude prometerte, te debo la locura. En el anarquismo poético de Jesús Lizano, denunciemos este delirio. Invitemos a todos los inocentes perdidos entre sus voces que llevan a esa lucha, todos perdidos entre las falsas verdades y sus terribles ecos. En las marcas de la opresión heteropatriarcal, que atraviesa la palabra poética de Audrey Lourd, estoy atrapada en un desierto hecho de heridas a bala todavía abiertas. Es que pocos se atreven a enfrentarse abiertamente al poder, porque a nos abren la herida, nadie ya denuncia el clientelismo, las prácticas mafiosas, que campan a sus anchas, en el mundo, por lo dicho trato de ser genuino un tanto al menos, porque se va a reabalazos los que se oponen a los que se benefician de la injusticia. Nos hemos dedicado a buscar por ti lo que llevas tiempo deseando conseguir, ese aforismo ese fragmento, esa poesía, esa expresión, la frase que te hará reflexionar, desde el pacifismo y la no violencia, desde la motivación y el consuelo. Fragmentos, y dichos y expresiones de los artículos de Arturo Garcés, hombre de noble corazón y gran cabeza. No busquemos la comodidad, el mal de nuestros últimos tiempos. Mi corazón tus voces ocultas interpreta. El arte no puede transformar la realidad objetiva, pero sí puede penetrar la conciencia del hombre, una imagen puede ayudar a crear una opinión sobre un hecho, arrojar lucidez sobre los temas más difíciles, a través de la poesía se puede criticar, apuntar, concientizar, ser oportunos y certeros, llegar a la gente con sus problemas cotidianos y universales, mostrárselos de una forma que le sea posible reflexionar sobre ellos, o al menos no quedar indiferentes. Mi forma de ver esto, es darle importancia al arte, la cultura, el gimnasio, mostrando otras formas de entender el mundo, generar ideas, que nos hagan ver, que otro mundo es posible. Sin embargo, quien cuestiona la guerra, no debería enfrentar también cualquier género de escritura belicista comenzando por los ensayos y las novelas. ¿Y por qué limitarse a estos escritos? No tendría que arremeter, a sí mismo, contra la pintura, el cine, el teatro, la música o cualquier otra producción artística que se manifieste a favor de la guerra. ¿Y por qué habría de detenerse ahí? Resquebrajado el arte o la escritura, no estaría obligado a disparar contra los tratados filosóficos o las ciencias sociales, contra Nietzsche, Freud, Marx, Thioran, entre muchos otros, en suma, yo por lo dicho, cuento con el discurso kantiano, que no se conforma con aceptar la guerra como hecho inexorable. Esos discursos han tenido disparos, porque disparar no es el caso de que ese hubiera sido su objetivo al idealismo kantista. Rezó a Dios porque resulta que me he vuelto un niño. Todo puede ser creíble, si eres de tener fe, si eres escéptico cualquiera cosa puede ser verdad, cualquiera cosa puede ser falsa. El arma de la poesía contra un mundo deshumanizado y estéril. Feliz es la vida intelectual tanto como la ética del ejercitante. De su exclusividad, que somete a sus criaturas y, a su vez, legitima a las que le son fieles para imponerse a las que no comparten su fe. Hay un único Dios, supremo y una lógica vivalente con él o en contra. Es esta raíz de los dilemas que, suelen convertirse, ergo en extremismos. El concepto pretende siempre nombrar las cosas tal cual son, llamar al pan, pan y al vino, vino, decir de las cosas, lo que realmente son, designar sus esencias. Las metáforas, por el contrario, realizan enlaces libres, lúdicos y caprichosos, sin pretender que designan el modo como las cosas mismas están entrelazadas. Sin embargo, una vez se pierde la posibilidad de remitir a las esencias primitivas, según la cual el mundo mismo estaría ordenado, una vez Dios desaparece como fundamento posible del conocimiento y de la acción, resulta ineludible plantear la cuestión de cuánto hay de metafórico, es decir, de poético. Dejo hablar ahora a Alma Fuerte Avanti. Si te postran diez veces, te levantas, otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a varientas, desglutiendo el rencor de las afrentas se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal, para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. P.I.U. Avanti. Alma Fuerte. No te des por vencido, ni a un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo, no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el Robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. En este libro no podía faltar el poema Te deseo de Víctor Hugo fue un poeta y novelista, considerado por muchos, el más importante de los escritores románticos en francés. Te deseo primero que ames, y que amando, también seas amado. Y que, de no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar, no guardes rencores. Deseo, pues, que no sea así, pero que si es, sepa ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos, y que, incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos. Ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que, algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y que, entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, más no insustituible. Y que, en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente, te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero. Porque cada edad tiene su placer y su dolor y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste. No todo el año, sino apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es osa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras, con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen, y que te rodean, seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un perro, alamants a un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera, te sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo, además, que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas, esto es mío. Solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus defectos muera, pero que, si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que, siendo hombre, tengas una buena mujer, y que, siendo mujer, tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte. Ahora le toca al inspirador de la mente de los que se aman, Mario Benedetti. Credo, autor, Mario Benedetti. Está de más decirte que, a esta altura, no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de mis universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios, a esta altura del partido creo en los ojos y las manos del pueblo en general y en tus ojos y tus manos en particular. Es tan poco, Mario Benedetti. Lo que conoces es tan poco, lo que conoces de mí, lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos, lo que conoces de mí, lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera, son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. A la izquierda del roble, Mario Benedetti. Pienso a veces en Dios, bueno no tantas veces, no me gusta robar, su tiempo y además no sé si está oculto en el corazón del hombre o en la ciencia. No te rindas, Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, y destapar el cielo, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya, y tuyo. También el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa. Ensayar un canto, bajo, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Cuando el cientificismo promete que seréis como dioses, el autor García Montero nos dice sed modestos somos tan solo hombres. Sed modesto. Autor, García Montero. Sed modestos, yo os aconsejo la modestia o, por mejor decir, yo os aconsejo un orgullo modesto, que es lo cristiano, recordad el proverbio de Castilla, nadie es más que nadie. Esto quiere decir cuánto es difícil aventajarse a todos, porque, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Así hablaba Mairena a sus discípulos. Y añadía, comprendéis ahora por qué los grandes hombres solemos ser modestos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 también es una utopía modesta. Perdurable es, la voz, de Eberto Padilla. No es la guitarra lo que alegra, o ahuyenta el miedo en la medianoche, sino la voz humana cuando canta y propaga los ensueños del hombre. En este poema Bukowski desvela el interior de las personas que son pensadas por los demás. Pájaro azul, Charles Bukowski. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él, le digo quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos, y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos, nunca se dan cuenta de que está ahí dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él, le digo quédate ahí abajo, es que quieres montarme un lío. Es que quieres mis obras. Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa, hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo, solo le dejo salir a veces por la noche cuando todo el mundo duerme. Le digo ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir, y él canta un poquito ahí dentro, no le he dejado morir del todo y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre, pero yo no lloro, lloras tú. Poema de los que no se someten a los que creen que como por mandato divino ocupan posición de reyes y que por tanto debemos ser sus cabestros, Saeira noudebercharak. No, gracias, Saeira noudebercharak. ¿Qué quieres que haga? Buscar un protector, un amo tal vez. ¿Y cómo yedra oscura que sobre la pared medrando sibilina y con adulación cambiar de camisa para obtener posición? No, gracias. Dedicar si viene al caso versus a los banqueros. Convertirme en payaso, adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro. No, gracias. Desayunar cada día un sapo. Tener el vientre panzón. Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias. No, gracias. Adular el talento de los canelous, vivir atemorizado por infames libelos, y repetir sin tregua, señores, soy un loro, quiero ver mi nombre en letras de oro. No, gracias. Sentir temor a los anatemas. Preferir las calumnias a los poemas, coleccionar medallas, urdir falacias. No, gracias, no, gracias, no gracias. Pero cantar, soñar. Reír, vivir, estar solo ser. Libre tener el ojo a vizor la voz que vibre. Ponerme por sombrero el universo. Por un sí o un no batirme o hacer un verso. Despreciar con valor la gloria y la fortuna. Viajar con la imaginación a la luna. Solo al que vale reconocer los méritos. No pagar jamás por favores pretéritos. Renunciar para siempre a cadenas y protocolo. Posiblemente no volar muy alto, pero solo. Vuelve y aparece en el libro Miguel Hernández, esta vez con su poema de quienes no creen en la inocencia, sino que nos quieren manso a golpe de flecha y zarpa. Vientos del pueblo, de Miguel Hernández. Me han hecho de un pueblo de bueyes, de los bueyes que doblan la frente. Impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su flecha y zarpa. Ahora soy de un pueblo de bueyes, que como bueyes muero vestido de humildad, inocencia y olor de cuadra. Por los yugos que me ponéis los leones. Reconocido por su grandeza, el poeta que se canta y celebra, Walt Whitman. Me celebro y me canto a mí mismo. Walt Whitman. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo asuma tú también habrás de asumir, pues cada átomo mío es también tuyo. Vago al azar e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo sobre la tierra, para contemplar un tallo de hierba. Mi lengua, cada molécula de mi sangre formada por esta tierra y este aire. Nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí y cuyos padres también aquí nacieron. A los 37 años de edad, gozando de perfecta salud, comienzo y espero no detenerme hasta morir. Que se callen los credos y las escuelas, que retrocedan un momento, conscientes de lo que son y sin olvidarlo nunca. Me brindo al bien y al mal, me permito hablar hasta correr peligro. Naturaleza sin freno, original energía. Nada más la educación y la cultura conseguirán erradicar el miedo a la libertad y sin miedo la vida es más vida y el que oprime no tendrá ninguna oportunidad de progresar. En los versos de Walt Whitman sobre el amor y la democracia cósmica, que acarician la piel como un beso voluptuoso y fresco. Yo soy el poeta de la bondad. Soy el poeta de la iniquidad también, y no me avergüenzo. Yo no soy más que un hombre que riega las raíces de todo lo que crece. Muero con el moribundo y nazco con el niño que recogen los pañales. Yo no soy solo esto que se alarga entre mi sombrero y mis zapatos. Mira atentamente la pluralidad del universo, nada es igual y todo es bueno. Soy divino por dentro y por fuera y santifico todo lo que toco y todo lo que me toca, el olor de mis axilas es tan fino como el de una plegaria, esta cabeza mía vale más que las iglesias, las biblias y los credos. Que todavía creen en la llama de la paz y amistad entre los pueblos, celebradas con el atletismo, donde la belleza y el esfuerzo y unión representan naciones en sus más distintos colores y culturas. Oh mi yo. Oh vida. Paul Tweedman. Oh, mi yo. Oh, vida, de sus preguntas que vuelven. Del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. De mí mismo, que me reprocho siempre pues, ¿quién es más necio que yo, ni más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada. De los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean. De los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás. La pregunta, oh, mi yo, la pregunta triste que vuelve que de bueno hay en medio de estas cosas, oh, mi yo, oh, vida. Respuesta que estás aquí, que existe la vida y la identidad. Que prosigue el poderoso drama, y que puedes contribuir con un verso. No te detengas, carpe diem. Poetas muertos. No es de Paul Tweedman, es una mezcla de varios poemas de varios autores. Sirva como homenaje. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa, tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No Terry Sains. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta de tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Nosotros decimos, y también con poemas, que podemos vivir felizmente levantados, como lo expresa en su canción del levantado. No adoptes nunca el nombre que te dé la policía. No acerques tu caricia a la piel del invasor. No comas de su trigo, no bebas más su leche. No dejes que tu alberca la vuelvan lodazal. No esperes casi nada de su magistratura. No reces en su lengua, no bailes con sus ropas. No pierdas nunca el agua que duerme a los guardianes. Ni alojes en su boca la sal de tu estupor. No guardes en el sótano más bombas incendiarias. No firmes con tu letra los presagios del poder. No tiendas más cadáveres en la comisaría. No esperes nunca nada de la voz del ataúd. No entregues tu camisa a ninguno de sus bancos. Ni viertas en tu vientre el pozal de una bandera. No lleves a tu amigo a los pies del impostor. No dejes que su lengua fructifique tras tu casa. No permitas a tus hijos, nunca dejes a tus hijos esconderse en su jardín. Obsesión casi asnal, para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se mellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de su muerte. Hay culpables cuando se estrangula, pero sin embargo dice Neruda no culpes a nadie. No culpes a nadie, Pablo Neruda. Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás justificándote como alguien infantil. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo, piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin eliminarlos morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos, mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida, ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida, nunca pienses en la suerte, porque la suerte es, el pretexto de los fracasados. Unamuno el escritor de la búsqueda de la verdad en la vida y la vida en la verdad. Venceréis, pero no convenceréis, el choque entre el discurso de Unamuno y el grito franquista de Millán Astray muera la inteligencia, viva la muerte. Acto seguido, intervino el rector Unamuno. Ya sé que estáis esperando mis palabras, porque me conocéis bien y sabéis que no soy capaz de permanecer en silencio ante lo que se está diciendo. Callar, a veces, significa mentir, porque el silencio puede ser, interpretado como aquiescencia. Quiero responder al discurso por llamarlo de algún modo. Se ha hablado aquí de una guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo he hecho otras veces. Pero esta, la nuestra, es sólo una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer, sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, más no de inquisición. La algarabía cortó la alocución del orador. La mayor respuesta se atribuye al general Millán Astrae que, ubicado en un extremo de la presidencia, golpeó la mesa con su única mano y, levantándose, interrumpió al rector, «Puedo hablar, puedo hablar». Su escolta presentó armas y alguien del público gritó, «¡Viva la muerte!». La historiografía no consigue determinar si entonces el militar intervino y si fuese el momento en que pronunció sus gritos de «¡Mueran los intelectuales, viva la muerte!». Unamuno, acabo de oír el grito de «¡Viva la muerte!». Esto suena lo mismo que «¡Muera la vida!». Y yo, que me he pasado toda mi vida creando paradojas que enojaban a los que no las comprendían, he de deciros como autoridad en la materia que esa paradoja me parece ridícula y repelente. El general Millán Astrae es un inválido de guerra. No es preciso decirlo en un tono más bajo. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no se tocan ni nos sirven de norma. Por desgracia hoy tenemos demasiados inválidos en y pronto habrá más si Dios no nos ayuda. Me duele pensar que el general Millán Astrae pueda dictar las normas de psicología a las masas. Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor. El general Millán Astrae no es un espíritu selecto, quiere crear un mundo nuevo, a su propia imagen. Por ello lo que desea es ver un país mutilado, como ha dado a entender. Este es el templo del intelecto y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su recinto sagrado. Diga lo que diga el proverbio, yo siempre he sido profeta en mi propio país. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis. Contra las doctrinas que dicen que el matrimonio debe ser para la vida entera, Buesa, escribe que no se sabe por qué se deja de querer. Se deja de querer, autor José Ángel Buesa. Se deja de querer. Y no se sabe por qué se deja de querer. Es como abrir la mano y encontrarla vacía. Y no saber de pronto qué cosa se nos fue. Se deja de querer. Y es como un río cuya corriente fresca ya no calma la sed. Como andar en otoño sobre las hojas secas. Y pisar la hoja verde que no debió caer. Se deja de querer. Y es como el ciego. Que aún dice adiós llorando después que pasó el tren. O como quien despierta recordando un camino. Pero ya sólo sabe que regresó por él. Se deja de querer. Como quien deja de andar una calle sin razón, sin saber. Y es hallar un diamante brillando en el rocío. Y que ya al recogerlo se evapore también. Se deja de querer. Y es como un viaje detenido en la sombra sin seguir ni volver. Y es cortar una rosa para adornar la mesa. Y que el viento deshoje la rosa en el mantel. Se deja de querer. Y es como un niño que ve cómo naufragan sus barcos de papel. O escribir en la arena la fecha de mañana. Y que el mar se la lleve con el nombre de ayer. Se deja de querer. Y es como un libro que aún abierta hoja a hoja quedó a medio leer. Y es como la sortija que se quitó del dedo y sólo así supimos, que se marcó en la piel. Se deja de querer. Y no se sabe por qué se deja de querer. Predica lo que practica, por tanto, no pienses mesas para decir silla. Pienso mesa y digo silla. Autor, Gloria Fuertes. Pienso mesa y digo silla pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo, y el mendigo en el alero, el pez vuela por la sala, el toro sopla en el ruedo. Entre el mundo pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño, y por él no pasa nada, lo que pasa es que te quiero. Un fantasma está recorriendo el mundo, que nos ha asustado a todos. Manifiesto. Autor, Nicanor Parra. Señoras y señores esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra, los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad, no podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos, que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos. Un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos. En el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí, para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta de miurgo. Al poeta barata. Al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados, por construir castillos en el aire. Por malgastar el espacio y el tiempo. Redactando sonetos a la luna. Por agrupar palabras al azar. A la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca. Nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos. La poesía de gafas obscuras. La poesía de capa y espada. La poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio. La poesía a ojo desnudo. La poesía a pecho descubierto. La poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas. O no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político. Ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos. Se refractaron y se dispersaron. Al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas, lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares, fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son, solo uno que otro. Supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron. Se declararon de palabra y, de hecho. Contra la poesía dirigida. Contra la poesía del presente. Contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas. Pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano. Decadentismo de tercera mano. Tablas viejas devueltas por el mar. Poesía adjetiva. Poesía nasal y gutural. Poesía arbitraria. Poesía copiada de los libros. Poesía basada en la revolución de la palabra. En circunstancias de que debe fundarse. En la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso, para media docena de elegidos, libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando. ¿Para qué escribirían esas cosas para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona, sino cuando se trata del estómago. Que lo van a asustar con poesías. La situación es ésta, mientras ellos estaban. Por una poesía del crepúsculo. Por una poesía de la noche. Nosotros propugnamos, la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje, los resplandores de la poesía, deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios. La poesía de vaca sagrada. La poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes nosotros oponemos. La poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente, somos tierra firmistas decididos, contra la poesía de café. La poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón. La poesía de la plaza pública. La poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Borges nos afirma que no es ésta la blasfemia contra el Espíritu Santo, sin embargo, es algo muy parecido. He cometido el peor de los pecados, Jorge Luis Borges. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. El camino, Tao Te Ching, de Lao Tse. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. El hombre más feo es el que afirma, Dios ha muerto. El más feo de todos los hombres así habló Zaratustra. Friedrich Nietzsche. Zaratustra se sumergió en un negro recuerdo, pues le parecía que él había estado ya una vez en aquel valle. Entonces al abrir los ojos vio algo que se hallaba sentado junto al camino, algo que tenía una figura como de hombre, pero que apenas lo parecía, algo inexpresable, Zaratustra. Zaratustra, resuelve mi enigma, habla. Habla, ¿cuál es la venganza que se toma del testigo? Tú te crees sabio orgulloso Zaratustra. Resuelve, pues el enigma tu duro cascanueces. El enigma que yo soy di, pues quien soy, yo te conozco bien, dijo Zaratustra con voz de bronce, tú eres el asesino de Dios. No soportabas a aquel que te veía, que te veía siempre y de parte, aparte tú el más feo de los hombres. Te vengaste de ese testigo. Oh Zaratustra tú has adivinado mi mejor, mi peor enigma a mí mismo, y lo que yo había hecho, pero Dios tenía que morir miraba con unos ojos que lo veían todo, veía las profundidades y las honduras del hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de éste, su compasión carecía de pudor, penetraba arrastrándose hasta mis rincones más sucios, ese máximo, súper curioso, súper indiscreto, súper compasivo, tenía que morir, me veía siempre. De tal testigo quise vengarme o dejar de vivir el Dios que lo veía todo, también al hombre, ese Dios tenía que morir. El hombre no soporta que tal testigo viva. Rezar sin tener fe. Heraldos negros, César Vallejo. Hay golpes en la vida, tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios. La enfermedad interior que se extiende, tan enfermos que ya ni lloran. Instrucciones para llorar, Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son, Caldaron de la barca. Sueña el rey que es rey, y vive. Con este engaño mandando. Disponiendo y gobernando, y. Este aplauso que recibe prestado. En el viento escribe, y. En cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que. Hay quien intente reinar, viendo. Que ha de despertar en el sueño. De la muerte. Sueña el rico en. Su riqueza que más cuidados le. Ofrece, sueña el pobre que. Padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión. Todos sueñan lo que son. Aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí. De estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más. Lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una. Ilusión, una sombra, una. Ficción, y el mayor bien. Es pequeño, que toda la vida. Es sueño, y los sueños. Sueños son. Este es una obra poética Tomamos el final, su enseñanza filosófica denominada de, reír llorando, del protagonista Garrick. Juan de Dios pesa. Reír llorando. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el bufón, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor domina, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe se apaga, a la faz la tempestad del alma, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas. La interrogante al poema este no es un poema de autoayuda, brillas por cuenta propia. Brilla para ti. Autor, Gustavo González. Este no es un mensaje de autoayuda pero mírate al espejo y piensa, que es lo que ves, poco importa el físico o la edad, te puedo asegurar que en ese espejo hay una imagen increíble, si puedes desnudate, toca cada parte de ti con devoción, no necesitas consumirte en amor propio tan solo reconocer con valor todo aquello que has enfrentado, lo que has amado, llorado y pecado, siéntate en la esquina de la cama abre la ventana y mira al exterior, todo lo que hagas a partir de ese momento que sea. Para ti, para tu propia mirada, que no te importe si a esa idea le llama negocentrismo, cumple con dejar atrás el machismo y como ritual a seguir desde ahora sé tu propia poesía, ten virtudes y defectos, quédate orgullosa de ellos y camina siempre dominante, sé tu musa, tu estrella, tu paño de lágrimas y quien se escuche en esos momentos en los que el resto te mande al carajo, demuéstrales que puedes, que siempre has podido y que siempre podrás. Lleva tu vida al extremo del idealismo para que cuando te toque estar tumbada en una cama esperando el final recuerdes todo lo vivido y te infundas al afirmar, lo logre. Detrás de todo existe algún significado, lento amargo animal, Jaime Seibainz. Lento amargo animal. Jaime Seibainz, lento, amargo animal que soy, que he sido, amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Ese instrumento educativo y socializador que son los media, con la televisión en el centro de mira, tiene como resultado la fabricación de personas idiotizadas, como nos negamos a construir nuestra propia vida, la televisión lo hace por nosotros, Hollywood hace mucho daño, por tanto, apaga la televisión, como el ejemplo de la poética, cuando uno piensa que ya vio de todo lo que la manipulación más explícita es capaz, viene. Me preocupa el televisor. Jaime Seibainz. Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula, o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y sombras como en una pesadilla. Se oyen palabras claramente, la música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad, se atrasan, se anticipan, se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en dos o tres días, pero yo me resisto. No quiero la violencia, le meterían las manos, le quitarían las partes, le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. Leí todos los poemas antifascistas, el que más me ha llamado la atención es este que escribió Lian Felipe. Mi general. León Felipe. Mi general. General. Qué bonita letra tiene usted. Oh, qué preciosa caligrafía de cuartel. Así escriben los tiranos, ¿verdad? Y los gloriosos dictadores. Qué rasgos. Qué pulso. ¿Quién le enseñó a escribir así, mi general? Se dice general y se dice verdugo. Los dos son de la misma clase. El general se diferencia del verdugo solamente, en que el general tiene la letra más bonita. Para firmar una sentencia de muerte, hay que tener la letra muy bonita. Qué bonita letra tiene usted mi general. En otra poesía, 1936, escrita en 1961 tras el encuentro con un miembro de la brigada Lincoln, Cernuda pasa a defender la dignidad de un solo hombre porque es, además, lo que hace respetables a las minorías, pero también al conjunto de la sociedad. Tanto las minorías como el todo social están integradas, al fin y al cabo, por individuos. De ésta se cierra el poema. Gracias compañero, gracias, por el ejemplo. Gracias porque me dices que, el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean, uno, uno tan solo basta, como testigo irrefutable, de toda la nobleza humana. Uno de los poemas más emblemáticos. Coplas por la muerte de su padre fragmento, Jorge Manrique. Así que no hay cosa fuerte, que, a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Hoy que pululan los insensibles, las conciencias adormecidas y anestesiadas, al momento de llegar mi hora, tantas cosas para que, si no me puedo llevar nada, comparte tu experiencia, tu historial, que no muera con tu memoria, entonces aparece los fragmentos del poema, por quien doblan las campanas, nos hace meditar, Ernest Hemingway. Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad, por eso, nunca preguntes por quien doblan las campanas, doblan por ti y por mí. Verdad es, el último poema de Juan Gelman, cada día me acerco más a mi esqueleto. Así que con Miguel Hernández, San Pedro, abre, la puerta, abre los brazos, Dios, y dale. Asiento. Finalmente, mi poema, un fantasma recorre el mundo el nihilismo. Como he de finalizar escribiendo una obra poética para la posterioridad, debo decir que he resultado ser un niño en términos de inocencia que no de puerilidad menos infantilidad. En este fragmento tómese como poema en prosa donde no hay sitio para la mugre, ni los malos olores, ni la basura tiene sitio en este poema, porque el trigo no se dejó vencer por la cizaña. Un fantasma recorre el mundo el nihilismo. Arturo Garcés. No está muy de moda decir que no eres un nihilo un yonqui, decir que amo a mi familia completa y a las buenas amistades, que insisto en los latentes beneficios del coraje de la castidad de toda la vida y de todos los días, ante la mirada lujuriosa y lasciva de la pornosociedad, es propio en mí la vida vegana en vez del carnívoro, la vida del gym en lugar del sedentario, la vida de la manzana de la nutrición saludable, tan contrario a la comida chatarra, y creo en la inocencia no en el mundo. Bélico de la malicia, las guerras y los que llaman a los de ideología opuesta enemigos, en este mundo de despliegue de la ignorancia he perseguido a la cultura sin que se me haya escapado, como hombre de virtud no quiero a las nubes, ni siquiera a la que no sean mías, he vivido bastante feliz y libre sin esperar nada de ninguna mujer, eso si amo a las mujeres y sus delicadezas, su ternura, aun siendo en la práctica un orgulloso casto, soltero viril y completo. Así que soy lo contrario de esos que aportan eslabones de terribles cadenas que destruyen al hombre. Las mujeres devoran cráneos con tanta hambre de vida, lo decía el poeta desde una casa de atención psiquiátrica Leopoldo María Panero lo decía de las mujeres yo lo digo de los nihilistas, porque quien habla mal de las mujeres no quieren ni a su madre. Eso si lo que aconteció fue que Nietzsche fue destruido por la locura, Cioran fue delatado por Peter Sloterdijk como el pesimista que nunca quiso que han descende con la madurez. Leopoldo María Panero proclamó que ya no creía en la locura, después de sugerir que, de todos los favores, de la vida le debo a los dioses del Olimpo la locura, y Baudler poeta maldito que enseñó a pensar a sus discípulos como Vyukowski ludópata, Mordaz, Alcohólico, Bahia Grasivago, el último de los poetas malditos que hoy en esta pornosociedad todos parecen ebrios de su doctrina, así pudiera mencionar a más lesionados del corazón. Los leí a tres mil de ellos, los memoricé, alguno de ellos poetas, otros filósofos, y otros literatos, algunos de Cizaña, otras veces estuve inmerso en el trigo de Emerson, ingenieros, Kant, Unamuno, entre otros. Ahora bien, todas esas cabezas trigo o cizaña se quieren callar, sobre todo por las élites para dar paso a que pululen los coelho y caricaturas de personas similares, todo el que se precie como amante de la cultura debe rechazar tal evidente aberración, el mundo vuelto fábula, en vez de poesía, a causa de ellos y del cientificismo, me he vuelto poeta después de inclinarme por la filosofía, porque así lo exigen las puertas de mi entierro. No deseo más pretensión literaria, ni escribir más libros, más ensayos, ni teorías, ni columnas, ni artículos, ni seguir con esa vida monótona y creativa, ni deseo a una mujer ni siquiera a una verdadera amante, busco como cernuda tan sólo una mujer amiga que valga y que me baste, para que sea testigo irrefutable, de toda la nobleza e inocencia humana que existe en mí. Finalmente, cuando me deba de despedir, esperando a que falten muchos años para lo dicho, por quienes me quieren, que me abran la puerta, que hagan que Dios abra los brazos, Dios, dame asiento, no sangres mis alas que quiero levantar mi vuelo. Al finalizar esta prosa, debo afirmar mi sentencia en verso, para dar relieve al fin de la construcción de la felicidad, eso que llaman secreto de la vida, consiste en que la felicidad no es una búsqueda incesante sino la consecuencia de los hábitos que experimentamos, o dicho más claramente, la felicidad es el resultado de la vida que llevamos. Si sigues, entonces, ese rumbo de amor, nobleza e inocencia. Eres poeta. Arturo Garcés. Sobre el autor. Arturo Garcés. Panameño. Ex estudiante de ingeniería y arte, apasionado del atletismo, de la ciencia, de la filosofía y aprendiz de poeta. Escritor de ensayos tales como, el fitness como espiritualización. Como prolegómeno de mis ensayos está este libro, resulta que soy un niño, subtitulado, Orientación poética como nueva disciplina porque. Jim, manzanas, biblioteca, y mindfulness. Ha pasado a ser el precursor de esta idea del pensamiento, de la ideología del fitness como todo un modelo de vida a filosofar. Ha contribuido a establecer la poesía en su lugar inicial en dar luz, es redactor de artículos, decenas de columnas para diarios de hispanos, en versión digital e impresa. Su estilo contiene una prosa que destila innovación, filosofía y poesía, con argumentos en gran parte tomado de una vida empírica, por tanto, su palabra no se distancia de su acción. Director y propietario del canal de YouTube, El Mundo de Arturo Garcés, http2.3yubsdobles.youtube.com.channel.ucf7p5eye2bf8zf5zhena. Para contactar al autor mediante Facebook, Arturo Garcés Fanpage, http2.3yubsdobles.facebook.com.mundo de Arturo Garcés. E-mail, agarces507-gmail.com. Contenido. Prolegómeno. ¿Qué es vivir poéticamente una vida de encantamiento? Filosofía de la salud. El gimnasio y la poesía mano a mano. De animales a dioses, no, nada más somos seres humanos. Una ética para la praxis poética. La política a la forma poética. La tensión creativa de la poesía, en un mundo en conflicto. Compilación de reflexiones poética para un equipaje medular. Finalmente, mi poema, Un fantasma recorre el mundo el nihilismo. Sobre el autor. Copyright derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin el permiso por escrito del autor. Suscríbete. Suscríbete.